Página ¿Estamos en el aire? Sí España ShareLink Share Page De la casa del Quidditch Dale, caña Presentas tú Yo también estoy xerriando Ah, vale Buah, vaya lag Esto te lo he dicho como hace 5 minutos Ya, siempre va un poco con retardo Ah, no es que haya lag, es que me estoy yendo en YouTube Vale, perfecto, pues Hay una Antes de empezar Así como curiosidad Yo suelo buscar en Twitter Tengo una búsqueda que es Quidditch Espacio Lang Es que lo que te hace es buscar Todos los tweets que tengan la palabra Quidditch Que estén en español El primero No está en español Está en catalán Pone Si Cataluña es independista No podrá jugar la liga de Quidditch Chan, chan, chan Curioso Vale Empezamos el programa y comentaremos esto Buenas a todos Bienvenidos al programa número 6 De Prohibido, prohibir Hoy no estará Chavik con nosotros Porque está ocupado Así que Me han puesto a mí como profesora suplente Lo que habéis visto al principio Son las típicas cosas del directo Que no se ven en los programas Pero que Aquí por temas de presupuesto Sí que lo veis O sea, estamos dando un Un insight pequeño a lo Patreon Entonces Pues eso Bienvenidos a Prohibido, prohibir El programa tan bizarro Que Lo planeamos justamente Cuando son las fiestas De Las zonas con mayor audiencia De este programa Perfecto Conmigo Me está Acompañando Yeray Como siempre ¿Qué tal Yeray? Todo bien Acabo de llegar de Acabo de llegar de entrenar No me he duchado Sigo con la camiseta con la que he entrenado Estas de los Bastios Gamus Es por cierto muy bonita Es morada y roja Puede parecer raro Pero es bonito A mí me gusta Bueno, también me gustan las Las camisetas con colores raros Perfecto Se huele Se huele tu entrenamiento Desde aquí Acabo de decir Antes de empezar Las camisetas de los Gamusins No me las imaginaba así Me las había descrito Con anterioridad Ander Y no me las imaginaba así Me recuerdan a un personaje de Marvel Tendré que buscar coles Pues como no se ha No, no, no será juego No, no, no Luego voy a buscar De acuerdo En base a este comentario de Twitter ¿Quién lo publicaba? Es un tal Edgar Arroba Escurco Negre Escurso Negra Eso es la víbora negra Ah, pues eso Si quieres lo puedes buscar Bueno Lo ha publicado hace 22 minutos Si es eso Si Cataluña es independista No podrá jugar la liga de Quidditch Yo ya le he contestado diciendo Que Cataluña en Quidditch Tiene su propia liga Yo creo que de todos los deportes En España Que Quidditch Era de los que menos Se ve afectado negativamente Si se ven afectado algunos Por la independencia de Cataluña Cuando pase Si, realmente si Porque Ha ido a elegir el El más apropiado Para este comentario Pero bueno Hoy tenemos un programa Un poco monotema Hacía mucho tiempo Que no nos veíamos las caras Pero bueno Son cosas del fin del verano Y también de que Ha habido el mustaches Presente en nuestras vidas Primera semana de septiembre El 5 y el 6 Hace exactamente dos semanas Parece ayer Y nada Pues hemos estado O atendiendo Al evento O organizándolo un poco Entre todos Hoy vamos a hablar Sobre todo De mustaches A diferentes niveles Hemos intentado De forma poco exitosa Invitar a gente Para que hablara Desde diferentes puntos De vista Pero No ha podido ser así Tendremos al menos Gente de la prevista Pero bueno Habrá debate igualmente Quiero decir una cosa antes Vamos a cortar En cualquier momento Porque nos han informado Este mediodía De que los Madrid Wolves El equipo de la capital Va a salir en Televisión española El telediario Porque hoy han estado Entrenando al lado De la Japan Weekend Y les ha pillado Una cámara por banda Y les han hecho Cuatro preguntillas Entonces Es posible que cortemos No hablemos Dejemos la tele puesta Alto para que se escuche Y comentemos después Lo que cuenten En la tele Si veis que miro Si veis que miro Hacia allí Es porque Tengo la tele puesta Entonces Si Los segundos Que salga el Quidditch Da la casualidad De que estoy pendiente Enfocaremos Si no Pues ya pondremos Retransmisión Se ve detrás Detrás de ti La cristalera Es verdad Pues aquí Aquí se verán Los Wolves Pero no Ya giraré la cámara Pero bueno Entonces Hoy vamos a empezar Hablando del Mustaches Y Abriremos Con La publicación De los resultados Que van a aparecer En cinco Bueno en nuestra página De Facebook Facebook.com Barra Prohibido Prohibir Quidditch En cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora me está tardando Me está jodiendo Me está jodiendo La cuenta atrás Bueno Estos Son los resultados Tanto del día uno Como del día dos De cada uno De los partidos Con tanta información Como he podido Descifrar De 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 las actas De los partidos Había algunas actas Que se han hecho Un poco Con Con el ojete Hay gente Que hay direcciones básicas Que no las entiende Pero bueno Casi todas Eran de extranjeros La verdad Los que apuntaban Acordaros De que tenemos El hashtag En Twitter Y de que podéis Comentarnos Por Whatsapp Tanto ayer Y a mí Cualquier cosa Que queráis hablar Y la diremos en directo Así que Como siempre Aunque tengamos pocos participantes Siempre estáis la audiencia Y participando con nosotros Hashtag Prohibido Prohibirseis Si queréis Podéis utilizar El hashtag BMT2015 Porque es el tema Que vamos a tratar Sobre todo hoy O por Facebook O por donde queráis Entonces Los resultados Tenéis ahora Los resultados Publicados ya Para que los podáis ver En vivo Y en directo Los hemos puesto En primicia Para el prohibido Prohibir Hace una semana Que los tenemos preparados Pero hemos decidido esperar Hasta prohibir Para publicarlos Así que Vamos a comentar Un poco por encima Los partidos Tampoco vamos a ir Cada partido En particular Ir al detalle Pero sí Mirar un poco por encima El partido Y puede que comentar Alguna cosa De algunos equipos Alguna cosa En especial Si sois De alguno De los equipos Que comentamos Pues podéis deciros Oye Este partido Paso esto Paso esto Esto no me gusta No habéis comentado esto Entonces Si estáis mirando El documento Día 1 No sé si No sé si no me parece Que lo está mirando nadie Pero en el día Tú también estás dentro ¿Yeray? Sí Vale Pues entonces Es mi documento Que hace el tonto Día 1 Resultados del día 1 La primera ronda Si os acordáis El Mustaches Estaba dividido Entre un grupo De 4 Perdona Un grupo de 8 Y un grupo de 6 Entonces A cada Cada ronda Jugaba uno de los grupos Así que los que están Marcados en azul Son los del grupo A Que tenía 8 equipos Y por tanto 4 partidos Y los verdes Son el grupo B Que tienen 6 Equipos Y por tanto 3 partidos Entonces Empecemos con La primera jornada del día Vio unos partidos Interesantes Más de lo que se esperaba Hay que decirlo ¿Qué más de lo que se esperaba? Más igualados Más igualados Que lo que se esperaba En algunos partidos ¿Cómo cuál? El Titan Seagulls En principio En cuanto a nombres De los equipos No se esperaba Que se ganase Por Swim Por ejemplo Exacto El partido Que a lo mejor Aquí un poco más esperado Sobre todo Por los Seagulls Es el Titan Seagulls El cual Si estáis viendo Iba a un 90 a 100 Antes de atrapar La Snitch Y vamos ganando Los Sigues Al final La capturaron Los Titans Pero luego Comentaremos un poco Sobre los Titans Porque tampoco Hace justicia Este partido Y vemos también El debut de Imperius En un torneo Internacional Que Cabe decir también Que llegaron tarde Pero Llegaron justo A tiempo Para empezar Entonces Yeray ¿Tú qué jugaste Contra ellos Primer partido? ¿Cómo fue ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo los visteis? Realmente Fue una putada Por su parte O sea Para ellos Quiero decir Que Por motivos Distintos En No tuvieron chicas Tenían previstas Dos Creo recordar Y una se lesionó Dos días antes Y La otra El mismo día O el día anterior Estaba Súper jodida Y no podía ir Entonces Se presentaron En el En el En el BMT Con un equipo Formado solo por Por chicos Y jugaron los Nos preguntaron A ver si Si nos importaba Que jugaran el partido Solo con los chicos Digo Esto es un torneo amistoso Al final Venimos a pasárnoslo bien Y a ganar También Pero Pero al final Lo importante es jugar Y ganar experiencia Entonces Perfectamente Aceptamos Y Fuimos hacia adelante Con Con el partido Hay que decir Que el Que el partido Lo jugamos muy mal Pese al resultado Lo jugamos muy mal Estábamos muy inseguros Con los pases Estábamos No sé Como que estamos un poco fuera También Yo Viendo los que vamos a ver después Se notaba Cuando estábamos Más motivados Respecto al rival Y se notaba Y mogollón Cuando jugamos mejor Y cuando jugamos peor Con respecto a eso Y Ese partido No nos hallo bien En general Aún así Conseguimos ganar Por bastante diferencia Entonces Cabe Hablar un poco De Imperius Ya que no hemos podido Traer a nadie De ellos hoy Para que entendáis Un poco su situación Iban a traer Creo que eran Nueve personas Que era un grupo Un poco justo Pero En el último momento Hubieron dos o tres Que no pudieron venir Entre ellas Paula Que es la única chica Que traían Porque se lesionó eso Un par de días antes Que me lo avisaron A mí personalmente Con anterioridad Y también es cierto Que les pusimos Tres Mercs Los Seagulls Si no recuerdo mal Dos de los cuales Jugaron con ellos Todo el torneo Pero el tercer Merc Fue Julia Que era La segunda chica Que tenían que tener Pero esa misma mañana Y durante todo el fin de semana Dijo encontrarse mal Y no pudo venir Al torneo Lo cual No sé si alguno De los Seagulls Queréis comentar al respeto Pero personalmente Tampoco me sorprende mucho Entonces Imperius estaba un poco En una situación Tenían No sé si eran Ocho o nueve jugadores Solo Todo masculinos Y Se entraban en esa situación Lo digo porque Ha habido medios Por ahí Fuera de España Que Sí que han criticado Un poco Que no se siguiera La norma del género Con Imperius Pero cabe decir Que De los cuatro partidos Que jugué el primer día Por lo menos Dos de ellos Los anularon Hicieron el forfeit Por lo tanto No cuentan Y los otros dos Se habló previamente Con esos equipos Para ver si tenía Algún problema Con el tema del género Si había algún problema Era tan fácil Como identificar A dos personas de Imperius Como no binarias Y que tuvieran que estar Siempre en el campo Como limitación Y ya está Entonces para aclarar esto Antes de empezar Pero bueno No queremos decir ese medio Pero es el de Quidditch post Pero no queremos decir No queremos decir ese medio Pero es el de Quidditch post Otro día nos cagaremos En el Quidditch post Prohibido, prohibido Primera jornada Eso Primera jornada Tampoco sorprendió mucho Sí que hubo un partido Parece que un poco más Aferrado entre Grims Y Pink Fluffy Unicorns Que no pude ver Porque estaba jugando Pero parecía interesante Como veis aquí Los Grims cogieron La primera snitch Cuando iban 30 puntos abajo Iban 70-40 A favor de los Unicorns Tengo apuntado Grims, corregidme Si es correcto Es lo que he podido entender Del acta Los Grims cogieron la snitch Yendo a prórroga Y luego en la prórroga Cogieron Pink Fluffy Unicorns Al cabo de pocos minutos Ahora no me acuerdo Cuáles eran Lo que apuntaba aquí Pero parecía un partido Desde el punto de vista De puntos Finales como mínimo Interesantes Pasando a la segunda tanda Se vieron partidos Un poco más Un poco más interesantes Por ejemplo Ridgeback Hippogriffs El cual fue una premonición De cómo iría la final De los Losers Brackets Ese partido fue Flipante Hay que decir Los noruegos Se adelantaron como 50-10 o 50-0 En el principio Y los turcos Los Hippogriffs Remontaron todo Pero es que nadie se lo esperaba Y fue como ¿Qué ha pasado aquí? Para los que no los conocéis Los Hippogriffs Son el equipo campeón De Turquía Que es la primera vez Que salían de Turquía Como equipo Si habéis jugado Contra los turcos O habéis visto Jugar a los turcos Sabréis que son Gente muy fuerte Y que juegan muy duro Por lo tanto Ser los campeones Invictos Hasta el momento Según ellos En su nación Ya dice algo Los Ridgebacks Por otro lado Son noruegos Y todos sabemos Cómo son los noruegos Que la persona Más delgadita del mundo De su equipo Sigue siendo Más fuerte Que el más fuerte De tu equipo Casi casi Son muy resilientes No Se cansan nunca Son rápidos Y ágiles Y cuesta mucho pararlos Me hubiera gustado verlo Pero estaba arbitrando Como veréis Y si fue como me comentas Que hubo un 50-10 Y luego hubo Ramón de los Hippogriffs Tiene pinta de ser Un partido Especialmente Especialmente interesante También hay que decir Dime, dime Ya te digo que yo Al principio digo Tal y como va Se los van a comer Vivos Pero nada más Lejos de la realidad También cabe decir Que los Ridgebacks Es un equipo Que normalmente Promete mucho O la gente Le tiene mucho miedo Y luego no acaba De No acaba como De condensarlo Y de Hacer algo con eso Con su talento Tienen subidas y bajadas Muy importantes No sé si alguien De aquí os recuerda Al buen equipo De por la zona Con mucho potencial Y que acaban No haciendo una puta mierda Nunca A excepción Del Mustaches Este también es Un poco Un poco La MO De los Eagles Pero bueno Continuando Vimos un Abra Joss Backsexy Glitters Empezó a ver Abra Joss Que es un equipo Que daba mucho menos De lo que prometía Y los Backsexy Glitters Al revés Que dieron mucha más guerra De la que la gente Se esperaba en principio Y Backsexy Glitters Es que tenía Una pareja de Beaters Que era la hostia Era su clave El juego de Backsexy Glitters Se enfocaba En Geno Y Musa Prácticamente Como Beaters O Mohamed Depende Y A Team Marcando Que marcaba El 80% De los puntos Entonces Es cierto Que los Sexy Glitters Sin Team No eran nadie Eso es así Pero Cabe decir Que sorprendieron Mucho más De lo que la gente Se esperaba Y por último Viena Quirk No hay mucho a decir Aquí No hay sorpresas Viena sí que Jugó mucho mejor Que en los European Games Perdón Aquí en la 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 ECC en Oxford Pero Le sigue faltando Un poco de Experiencia También tenían Unos cuantos Mercs ¿No? Solamente uno Ah sí Viena es de los equipos Que más jugadores Trajo Propios Incluyendo los Eagles Y solo tenían Un Merc Que es John El cual Para los que no Estéis al tanto Ya no está con Toulouse Por divergencias De opinión Con el equipo Y creo que Actualmente juega Con Lyon No estoy seguro Pero fue como Merc con Viena Luego La siguiente ronda Del equipo Del pool A Bueno Vimos un Pink Fluffy Unicorns Contra Derks Sorprendente Que los Derks No se fueran De más juntos Los Pink Fluffy Unicorns Durante el torneo No hicieron mucho La verdad Y Atrapando a la Snitch En el minuto 20 Yo creo que hubieran podido Hacer más de 40 puntos Estaban en situación De swing Sí Luego hubo un Titans Sparks No sé si Quierras comentar algo Ahí tuvimos muchos problemas Con Con los cazadores nuestros Se notaba que era Una Bastante falta de experiencia En torneos También el grueso Que era De los Gamusins Que No 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 terminan de De cuajar bien El El movimiento De los De los cazadores Eso sí Después del partido De este torneo Que cogieron Mucha experiencia Y yo creo que Que los partidos Que Estamos haciendo En nuestra liga Así de forma regular Están viendo Muchas cosas Que pueden hacer Y muchas cosas Que pueden mejorar Y les va a venir muy bien Y yo creo que Para la Copa de España Pueden Tener una buena posición Por ejemplo Hombre Los Gamusins Son un equipo muy joven Sí ¿No? Tienen Tienen como una barrera Es curioso En el caso de los Gamusins Como les dije yo Hay una barrera Que es como O son menores de 20 años O mayores de 30 Y en el medio Hay como uno o dos Pero es así Entonces Se compensa Los unos con los otros De alguna forma Pero es así Es curioso Porque al final La mayoría de equipos Está como entre 18 Y 26 27 años La media de edad Bueno A lo que me refería De jóvenes Que se ha creado hace poco Como equipo No tienen Pues sí Desde marzo Desde marzo Entonces llevan Llevan poco Poco y menos Es normal Que se encontraran En una situación así De hecho Con el tiempo Ves que hasta que no llevas Dos Tres Torneos Internacionales No empiezas A realmente Conseguir algo De ellos Así que Lo puse ya En un artículo En el artículo Creo que De la previsión De los equipos No me acuerdo Cuál era Uno de los que hice Para la clase del Quidditch No me acuerdo Si era La previsión No La previsión De el Quidditch Post O fue El que hice Después Comentando un poco Sobre los equipos Peninsulares Que dije eso Que aunque tengas Aunque Tu primer torneo Internacional Si la experiencia No fue negativa A nivel emocional Es un punto Que te cambia mucho Realmente Hasta que no llevas Dos o tres No acabas De conseguir algo Decente Perdón Es que no me estaban cargando Los tweets O sea los tweets Y hay cuatro Hay cuatro ¿Qué nos dicen por Twitter? Camón hace doce minutos Me quiero quejar De Fraser Me sacó azul Por decir mierda Que voy a decirle a Camón Por favor Léete el rulebook Porque decir palabras Sueces Insultar O tener una mala actitud O un vocabulario negativo Es Azul Y mierda Se entiende bastante bien Aparte de que Fraser habla español Otro de Camón Por suerte Debutar contra Zaragoza Nos vino genial Porque nos sirvió Para arrancar Como equipo Merck Que no hayas jugado Nunca juntos Estuvo bien O sea siempre hay Ese problema Con los equipos Merck Que hasta que No llevas uno o dos partidos No acabas de pillar Un poco la dinámica Luego pone Renault Renault Más Inserte Viter Son una pareja De biters Excelentes El principal problema Que tuvimos Por ejemplo Los Sparks También de Camón Si Si El otro Viter No sé si se refieren A Musa Que tampoco hizo Un papel demasiado Yo creo que Que se refiere Que era Renault O Renault no Eso es un coche Renault Más Cualquiera De los otros biters Pero tenían a Mohamed Mohamed era El chico así Que era un poco Grande Seguramente No sé si muchos Lo sabréis Pero era un jugador De los antiguos Paris Fenix O sea Que el hombre Es bueno Lo único Que cuando se Dividieron Los Fenix El se quedó Con la parte Antigua Con la muerte De los Fenix Y no traspasó Al nuevo equipo De los Titans Fue a la EQC Con Lee De hecho Fue uno De los cabrones Que nos dio Bastante por culo A los Eagles Con todo mi amor Es un muy buen tío Es muy majo Pero fue uno De los que nos Dio por detrás Y ahora va jugando Un poco Donde puede No sé En qué situación Está Entonces Tampoco lo hace mal Yo lo vi jugando De keeper lo hacía bien De bitter lo hizo bien Y de secret lo hizo bien Luego De los Gamosins Dice Eso es Eso es Toda la culpa A los Gamosins Muy bonito Y no he dicho eso Yo he dicho que Que era de los Que en los Chasers Se notó la falta De 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 experiencia La falta de Coordinación también Con los Con los de otros equipos Pero que También he dicho Que fuisteis mejorando Durante todo el torneo Y el final No se notaba Ha quedado grabado Y te has cargado Los de Gamosins Nada más empezar Pues llevo su camiseta No A ver Sí que es cierto Que cuando El grosor del equipo Era casi Era 7-10-16 Si no recuerdo mal Eran de Era de los Sparks Y siendo el primer Tornado internacional Siempre vas Con un poco Los huevos Por corbata Y siempre Haces muchos errores A un suerte Que era en Barcelona Y era un poco más Ámbito más relajado Pero si tu primer Tornado internacional Llega a ser Una EQC Pues te cagas Vivo allí mismo Último de Camón Nunca me habíais dicho Nada en los entrenos Culpa vuestra Eagles De lo de mierda Supongo Yo creo que también Esto de cara A El futuro de Camón Dentro del equipo Muy bien De esa ronda Tenemos un Imperius Eagles Donde Imperius hicieron algo Que me gustó mucho Que fue Ver que no estaban En situación Como equipo Como para jugar Competitivamente No quisieron forzar A lesionarse Y por lo tanto Abandonaron el partido Pero Quisieron jugarlo Como amistoso Esto me gustó mucho Porque demuestra Que se tiene la madurez Como para saber Cuando parar Y cuando no Y más en un torneo Que no es oficial Pero Queriendo aún Tener la experiencia De hemos venido a jugar Y no saltamos el juego Que en algunos casos Si que pasó Y ahora vamos a levantar Eso me gustó mucho Nos lo tomamos Eso como un partido amistoso Los Eagles Les cedimos Dos Eagles más Si no recuerdo mal Fueron Fran Y Fran y no sé quién más Creo que ¿Alguna foto De Jordi Ventura? ¿Puede ser? Y Jordi Es verdad Mira Tony Tony me habla por privado Me dice que Aunque Cheva no está Que él ha escuchado Lo de Camon Y que lo tendrá en cuenta Tony es uno de los tres Que está dentro Del equipo responsable De formar los rosters De los torneos Para los Eagles O sea que Camon te ha sentenciado A muerte Sí Muy bien ¿Y qué más tenemos? Y Grims Toulouse Hubo Por fin La segunda victoria De Grims Contra Toulouse Porque a mí Personalmente Me supo mal Que los Grims Perdieran contra ellos En la Violet En enero Yo he apostado Mucho más Por dos Grims Y me supo mal Que no ganaran A Toulouse Pero también Es que se enfrentaron A Toulouse En su mejor momento Luego en la Transpi Sí que los ganaron Pero cuando ganas Un equipo como por segunda A veces Como que ya te estabilizas Por encima de ellos Como vale, vale Ya estamos Se confirma Que no es una cosa De una flor de un día Es que también En la Violet Pasaron cosas chungas ¿Qué pasó? Pues Por Por Los primeros cinco minutos Se pararon como cinco veces El partido Arbitraba Rebeca Eso hay que decirlo Y ya sabemos cómo es Rebeca Alley Aquellos que la conozcáis Es esa chica Grande Llamémosla De Canadá Que pulgaba por los torneos Y que ahora ha vuelto a Canadá Para Para Viendo el Quidditch Para Viendo el Quidditch Europeo al menos Exacto Bueno Pasamos a la siguiente ronda Tenemos un Batchex y Glitters Quercs Espera Dice Camon Que propone que le compréis Un protector dental A veces Si así se entienden menos Sus tacos El protector dental Sirve para la gente Que se esfuerza físicamente Y hay contacto Camon Tú no lo necesitas Tranquilo Bueno Bueno si pasamos a Grupo B Batchex y Glitters Quercs De aquí lo que sorprende Es que los Batchex y Glitters Cogieran la Snitch Solo eso Si no recuerdo más Creo que esta Snitch La cogió Sandra además En serio Eso si me sorprende más Pero de todas formas Yo Lo que he visto De los Quercs No suelen coger mucho Las Snitches No No Yo que me he fijado Es como Ganan pero no Suelen fallar mucho Al coger la Snitch A ver Me has comentado Los demás partidos Y ahora le doy Un vistazo rápido El siguiente partido Era Hipogrips Contra Average Joe Y que Los Hipogrips Se los comieron 110-40 Y cogiendo La Snitch Los Joe Entonces era un 110-10 Antes de coger la Snitch Y si Y los Ridgebacks Contra Viena Lo mismo 10-100 Tampoco hay Mucho más que decir En eso Siento decepcionarte Pero los Quercs Solo no cogieron Dos Snitches En todo el torneo No, yo digo habitualmente En BMT El año pasado Y el La Violeta Este año No he tenido tiempo Para Para mirarlo Más detenidamente Igual este año Tenían otro Buscador No sé Es posible Cambiaron bastante El roster Es que Yo las veces anteriores Veía al Ben Morton Y Ben Morton Me parece un poco Torpillo Intentando O sea De Buscador Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la siguiente jornada Que tenemos un Toulouse Imperius Creo que Imperius Este partido Sí que lo jugó Si no recuerdo mal Sí Este sí que lo jugó Este no se rendieron Y bueno Le marcaron 70 puntos A Toulouse La verdad No estuvo nada mal No estuvo nada mal Para Además tenían un buen Head ref Que en estos partidos Con gente con menos experiencia Si no se tiene un buen árbitro Es posible que haya cosas Un poco Un poco Pelijudas Pero tenían un buen Head ref Y me agarraron 70 puntos Que creo que está bien Comentar Luego hubo un Sparks Fluffy Unicorns Que fue uno de los partidos Que más contentos salimos O sea fue Hubo partes que jugábamos Con lo que llamamos Después el Triforce Que es Tres Chasers femeninas Sí Y no se notó ¿Qué quieres decir? Lo típico que dices Que Las chasers chicas No Es como Perder un jugador No No Jugamos Jugaron de O sea de puta madre Todos Y fue muy satisfactorio Ganar ese partido Por Porque son los Pins Fluffy únicos Porque Había gente ahí Que se lo tenía un poco Demasiado creído Y creo que sabes A quién me refiero Nombres 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 y apellidos Prohibido Prohibido Recuerdo Me he estado mirando Los primeros programas Y recordamos Se puede insultar a gente Siempre que se haga con gracia Me refiero a Laurence Apellidos no me los sé Apellidos no me los sé Laurence Algo Laurence Solo hay un Laurence En el mundo Y es ese Laurence Laurence Green Green Blood Stul El Stul Chess ¿Ese? El mismísimo Pues que Desde antes De los European Games Ya iba como Vosotros no valéis nada Vosotros sois caca ¿Sí? Sí Era en plan Vamos a sorprender Y los dos Si los vamos a ganar Va a ser fácil No sé qué Y yo Vale Ya verás Y aquí le demostramos Que Que tiene que Tener más cuidadín Con lo que dice Y es muy satisfactorio Cuando puedes cerrarle la boca A alguien ¿Sabes? También hay que También hay que decir Que se picaron mogollón Porque les ganamos Hasta el punto De no firmar el acta Que me parece Algo de lo más feo Que puedes hacer en un partido A eso A eso iba yo a comentar ahora Sí El Pinkford y Yonecron Fue el único equipo Del cual no percibí Que dentro del mismo equipo Hubieran buenas vibraciones O ellos como actitud No sé si es una impresión mía O es que no pude verlos del todo Pero Después de ese partido Nos vinieron a reclamar Que creían Los dos capitanes Porque tenían dos Eran ellos Y Paulín Raes Que creían Que no se había hecho Un arbitraje adecuado Por parte de uno De los asistentes ¿Qué razón tenían? ¿Dime? ¿Qué razón tenían? Porque era No era bueno Esto hay que decirlo Y era La lió un par de veces Por ejemplo Por ejemplo A mí Estaba intentando Robarle la pleasure A uno de los De los biters suyos De una chica Una chica bastante grande Que luego hablaremos de ella En la parte de los cuartos De final De Loser brackets Y Y era eso Yo agarraba la bola Cuando veía Que no podía Que no podía cogerla Y que se daba la vuelta Y tal Yo para que no haya Ningún problema Que nadie se Diga que Que he hecho falta O algo así Soltaba Rápido Y así todo el rato Intentando quitarlo En cuanto se daba la vuelta Soltaba Para que no hubiese Ningún tipo de dudas Se cayó al suelo La tía No sé Hubo algún movimiento brusco Se cayó al suelo O para defenderse No me acuerdo Realmente Y ahí lo mismo Intentaba quitarla Y quitaba la mano rápidamente Y entonces Pito Falta Levantó la mano Dijo a Fraser Que he hecho tal Que ha hecho tal Y el otro Pero ha soltado Y yo así entiendo Y el otro No, no, no ha soltado Y yo Pues bueno Me voy a comer la amarilla Y me comí la amarilla Bueno Eso Errores arbitrales Siempre hay Sí, sí, sí Y en todos los deportes Y más en un torneo Como este Que al final Muchos de los assistants Eran Gente que no Tenía mucha experiencia O gente que directamente Simplemente son jugadores Y se han metido ahí Para Para ayudar Porque al final Se necesitaban Eran cuatro partidos a la vez Y se necesitaba mucha gente Bueno De ese partido Cabe recalcar eso Que nos vinieron a decir eso Que había un assistant Que les Les afectó negativamente Quisieron venir a reclamar Lo estemos debatiendo con ellos Para ver cuál era su punto de vista Lo hablamos Los organizadores Pero Quien Quien tuvo Quien tuvo ya La palabra final O lo que nos hizo Decidirnos Por aceptar ese partido Como válido Fue Hablar con Fraser El Que tiene un nombre así Como muy chulo Que era el Headref Y Lo primero que dijo Fue en plan No tienen ningún derecho A quejarse Porque desde el primer momento Se les avisó Este Headref Ha hecho Ahí este assistant Ha hecho de assistant Anteriores veces No es No es No es Un assistant Certificado Tenéis problemas Con ello Dijeron que no Me dijo también Que no le vinieron a hablar A él directamente Que es lo que se tiene que hacer Siempre Por si nunca os pasa algo De esto Que creéis que un assistant No lo está haciendo bien Pedís al árbitro Durante un brooms down El entrenador Y el capitán Los dos pueden ir a hablar Con el árbitro Y aunque no estén jugando Pueden entrar en el campo A hablar con él Y le comentáis lo que pasa Entonces me dijo No hay problema No se pueden quejar por nada Pero bueno Sigamos que nos estamos Estancando un poco Tenemos un Grims Eagles No sé si tenemos Algún comentario Por parte de los Grims Si alguien quiere comentarlo Fue un partido ¿Eh? Yo no pude ver Ninguno de los partidos De los Grims No Si nos dicen algo Por Twitter O por algo así Grims Eagles Fue un partido La verdad Que el resultado Creo que no Justifica Cómo jugaron los Grims No los vi a lo mejor Tan intensos Como en la Como en la Copa Catalana Que para mí Fue su punto álgido También es verdad Que traían jugadores nuevos Lo cual les influye O que no tenían Tanta experiencia En torneos O en partidos oficiales Y yo creo Que jugaron mucho mejor De lo que presenta El resultado aquí La verdad Los 30 puntos Que nos cascaron A los Eagles Creo que Dos de ellos Fue de estos puntos Que ni te enteras De que han pasado De pase detrás De los aros No sabes O sea Y para Cuando te has girado Ya están pitando Al árbitro De que te han marcado Entonces La verdad Muy bien Una defensa Que estuvo bien puesta Y hubo mucha actitud Desde el primer momento O sea que Nada más a comentar Y luego Titans Derks Que me hubiera gustado ver Sí Tengo que ser muy guapo Continuando Tenemos un Quercs Hipogrips Uff Este partido Me tocó arbitrarlo a mí Y tenemos la actitud De quejarse De los turcos Y una actitud Un poco también negativa Con la que venían Los Quercs O No sé si algunos Lo visteis Pero durante el torneo Iban con una actitud Un poco Un poco negativa O no muy amigable De encarar A los juegos En algunas situaciones Entonces un partido Que tuvimos que parar Muchas veces Y que se alargaban Los parones Por quejas De los equipos Decisiones Que se tomaban rápido Pero luego venían A quejarse De otras cosas Que no tenían Nada que ver Con el tema Que se estaba hablando Entonces Partido Que podría haber sido Mucho mejor De lo que fue La verdad A nivel de diversión Bad Sexy Glitter Ridgebacks Una de las situaciones Que comentamos De los Bad Sexy Glitter Sorprendiendo Ganando a los Ridgebacks Y cogiendo la Snitch Entonces Es una de las pruebas De que los Bad Sexy Glitter Serán mucho mejores De lo que la gente creía Y luego Un Viena Average Jones Este sí que me sorprendió Porque aunque Los Average Jones No fueran De los equipos Más fuertes Sí que me esperaba Que viniendo De un background Inglés Tuvieran más Fondo Para ganar A Viena De hecho aquí vemos Que antes de coger Las Nits Van 120 a 50 Pero bueno Continuamos Que ya queda poco Tuvimos un Derks Eagles Muy emocionante Como último Último partido De la cuarta Del grupo A Fue increíble Ese partido Emocionante Fue De los mejores partidos Que Que he hecho nunca A nivel de pasármelo bien O sea Increíble Cuar contra David Goswell Y contra todo el equipo Los Derks Son un equipo increíble Como venimos Los que vinieron Una actitud muy positiva Y muy de compañerismo Cuando los guías Fuera del campo También estaban juntos Y riendo Y siempre muy amigables Los que habíais conocido A David Goswell Veréis que es un tío cojonudo Aparte de ser dios En el campo Y Básicamente Y los Derks Son un reflejo suyo Tenían un Merk Eagle Que es Álvaro Y La verdad Encajó bastante bien Y se lo pasó muy bien con ellos Partidazo Pero De los De los De los De recordar Tengo un recuerdo de ese partido Nosotros terminamos el nuestro Y de repente Como dos minutos después Empezamos a escuchar gritos Chema 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 Pero se oía Fuertísimo desde arriba Digo Y los comentarios eran ¿Qué han ganado? ¿Cómo van a hablar? ¿Qué eran los Derks? ¿Cómo van a ganar? Los Derks han ganado Que miren como están celebrando Sí, 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 sí Sí, sí, la verdad Estamos en situación de Swim Si veis Íbamos 80-90 Antes de coger las Nits Partido impresionante Si alguno de los Eagles Queréis comentar Lo que vivisteis en ese momento Fue Fue brutal Pero los Eagles Claro Venimos Venimos de la De la mentalidad De que somos unos pochos Porque nunca acabamos De hacer nada De que siempre lo damos todo Y lo acabamos De Por poquito De conseguir algo decente Y Durante ese torneo Empezamos a ver que no Que realmente Se estaban haciendo las cosas Como toca En plan Que estamos obteniendo resultados Y luego tenemos Un Pink Fluffy Unicorns Imperius Que se suspendió el partido No sé si se jugó Porque No había nada notado Un Toulouse Sparks Y un Grimm's Titans De Grimm's Si que me gustaría Oír algo Que tuvieran que decir Porque Cascar de 50 puntos A los Titans Ya Es un hito Yo estoy que Estaban muy contentos De eso Si, si O sea Los Titans Son el mejor equipo Que los Eagles Y nos ganan A nosotros Entonces Nos metieron Solo 30 A los Grimm's A nosotros Y les pudieron Meter 50 A los Titans Es una cosa increíble También oí Que era un partido De estos Muy Muy aferrado Y que se lo he hecho Con todo lo que tenían Entonces Grimm Si hay alguno por ahí Escuchando Por favor Comenta el dar respeto Sí, por favor Y Toulouse Sparks ¿Qué tal fue? Malo por nuestra parte Muy malo Ya podéis ver El resultado Toulouse No es un equipo Que tenga Muy buena defensa Y tienen un ataque Muy raro Que a mí no me gusta Especialmente Porque es como que Se hacen Hacen una línea Intentan Guardar la Quaffle detrás De los que van En el medio Y Suele ser bastante Fácil de recuperar Pero aún así Es lo que decía antes Que los Sparks Era como que Nos basamos Demasiado En la Motivación Que nos daba El equipo rival Porque puedes ver El resultado Contra Contra los Pink Fluffy Unicons Y que se ganó Bien Y luego ves El resultado Contra Toulouse Que Es en En Swim Sí Entonces No sé Se pudo hacer más Pero también Era el último partido Era Estamos Agotados Y luego Aquí Al final de todo Tuvimos un Reachback Squares Que creo que No es una situación Nueva Y como Vimos Lo que comentaba Los Reachbacks No acaban Tampoco de dar Lo que se promete De ellos Bueno 50 130 Hay 50 120 Antes de captura De Snitch En los dos últimos Partidos Que el de Bien a Bad Sexy Glitters No sé si se llegó A jugar Pero sé que El de Hipogrips A ver a Joss No se jugó Seguro Entonces Si queréis Pasamos al día 2 Y comentamos rápidamente Que hay menos partidos Sí Tenemos En el winners bracket Tenemos un Eagle Reachbacks Que Junto Para mí Junto con el Eagles Derrick Fue de los mejores partidos De torneo Para los que No sé No sé si alguno Lo puedo ver Pero estuvo Muy muy fino Estuvo muy bien De hecho al final Nos fuimos incluso Estamos en swim Estamos en swim Pero empezaron ganando ellos Hubo un momento Que ellos iban 40 arriba Diría Y En ningún momento Nos vinimos abajo Estuvo muy bien Y El hecho Un poco Como lo que comentaba antes El hecho de poder decir Hemos ganado los Derrick Hemos ganado ahora Los Reachbacks Pasamos a cuartos Es una cosa Pasamos de cuartos Es una cosa Que nunca nos había pasado Luego tenemos Un Hipogrips Derrick Que Este sí Que es Apasionante Como veréis No se entendrá Muy bien aquí Pero por eso Lo he puesto en los comentarios La primera Snitch Se cogió Al minuto 21 Prácticamente Con un segundo Diferencia O sea Tres minutos De Snitch Los Iban 50-20 Ganando Hipogrips Y los Derrick Consiguieron Cogerla Yendo a Prórroga Entonces En Prórroga Los Derrick Marcaron Dos veces Y luego Volvieron a Coger La Snitch Al cabo De nada Entonces De estos 100 puntos 60 Son de Snitch Lo que era un partido Interesante Porque por Cuatro El Point Differential A los Derrick Se les salió Negativo Aunque Ganaron Luego Bad Sexy Litters Sparks Aquí hay un pequeño Horror Obviamente No fueron 1200 Si Quiere que Fueron 120 Lo tendría Que mirar No sé Si Seguraría Que sí Pero Eso Lo que he dicho Antes Que Tenían Una Puta Muralla Con Los Bitters Y No Supimos Sobrepasarla Literalmente Pero es Que También Hay Un Gran Problema Cuando jugamos O sea Los Bogarts Cuando jugamos Fuera de los Bogarts No jugamos Nuestro juego Es muy diferente Y nos Nos basamos más En el juego De los Wolves Y no nos viene bien Por ejemplo Este partido En juego Bogarts Hubiera sido Diferente De hecho Cuando Le pedí Entrar De De Esto De De Chaser De Chaser Un rato Y Hice Hicimos Hicimos Más Movimientos A Lo Bogarts A Lo Que También Es Un poco De los Gamusins Y fue Cuando Marcamos El Tanto Y es El Movimiento Rápido De Balón En Pase Ahí Fue Cuando Le Rompimos Un Poco Más Y Fue Cuando Conseguimos Abrir La Data Pero Es Que Era Eso No Sabíamos Cómo Avanzar De Este Partido Solo Me Gostaría Destacar Un Momento Precioso Que Pude Ver Que Estaba Arbitrando Yo Este Partido Momento Precioso De Tim Van Huyge Word El Novio De Soraya Es Básicamente El Señor Bad Sexy Glitter Porque Lo Hizo Casi Todo Él Yendo Detrás De Los Aros Después De Mearse A Dos Tres Personas A Punto Ya De Empezar A Encarar Hacia Ellos Y De Repente Es Que Además Estaba En La Línea Perfecta Se gira Y le Lanza La Pelota Y va Perfectamente Recta Y le Dan La Cara Y La Cara De Frustración De Tim Es De Las Cosas Más Épicas Que he Visto En La Vida Porque Ni Se La Esperaba Ni La Veía Y Tampoco Le dio Excesivamente Fuerte Pero Se le Cayó El Mundo A Suelo Es El Momento Yo Siempre Digo Para Un Chase Lo Peor Cuando Le Puedes Parar Es Cuando Vas Súper Confiado De Que Te has Ido De Todos Ves Los Delante De Ti Que No Hay Guardián Casi Y Es Como Entra 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 Y De Repente Te Dan Un Beat Si De hecho Si no Hacía Ver Beat Eran Dos O Tres Pasos Y Estaba Dentro Porque Estaba Ya Estaba A punto De Girar Entonces Yo Creo Que El Puta Vida Lo Bien Que Estaba Yo En Casa Juego A Column Doty Bueno Luego Titans Quirks Los Titans Aquí Ya Muy Desinchatos Y Con Esto Estos Resultados Hizo Que Los Perdedores Pasaran A Losers Bracket Y Los Ganadores Pasaran A Semifinal Comentamos Primero La Loser Y Dejamos Los Buenos Para Vale Pues Seguimos A los Equipos Que Perdieron Aquí Pasamos A Losers Bracket Que Es La Otra Pestaña En Losers Bracket Hubo Una Primera Ronda Imperius Grims Y A Ver Jules Toulouse Imperius En Este Caso Decidió Abandonar El Partido No Estaban En Situación De Jugar Pero Ganaron A Los Grims Con Merck Grims Diría Si Eso pone Ahí Imperius Can A Lot Of Important Grim Players Sí Bueno Lo Aquí Lo he puesto Yo Si Me estoy Equivocando Ahora Me Equivoqué También Al Ponerlo Pensaba Que lo habías Visto Algo No 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 Creo Es lo que Tengo Entendido Corregidme Si me estoy Equivocando Si hay alguien De Imperius O de Los Grims Pero Bueno Bien Estuvo Bien Lo mismo Que he dicho Antes Se jugó A pesar De que Abandonaron O sea Que Bien Y luego Un A Bred Jules Donde Donde A Estaban En Peor Forma Y Uno De Los Mercs Que Les Dimos Los Eagles No Apareció El Domingo Lo Cual Espero Que Tony Si nos Estás Viendo Tenlo En Cuenta Para El Roster Es Es Una Persona Como Decirlo Muy Alemana Los Cuartos De Final Creo Que Al Final Se Juega Ese Partido Si Si Lo Jugaron Y De De Estaba El Chico Este De 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 Los Glitters Es No El De Los El De Pink Fluffy Unicorns El Belga Este Que Tiene Gafitas De Si Gafas Deportivas De Estas Nada Igual Pues Uno De Ellos Estuvo Jugando Con Con Los Average Jows Porque Ander Si Que Ha Dicho Que Fue El Único Partido Que Hizo De Snitcher Runner Si Que Se Fue Bueno Partos De Final De Los Brackets Tuvimos Un Reencuentro A Ver Tenemos Comentario Desde Zaragoza Comentario Ah Tenemos Zaragoza Dani Que Seguramente Uno de los mejores Del equipo Según me habéis dicho ¿No? Dani Sí Es una de las Nuevas incorporaciones Y lo hacía muy bien Yo creo que es una de las De las promesas Del futuro De Imperius Y creo que casualmente Le metí yo en el equipo O sea Le presenté yo el equipo Ni idea Ahí ya no he llevado tanto Pero sí que Cuando lo vi Me lo comentó el otro día Y fui como Coño No me acordaba Bueno Cuando lo vi Fue uno de los jugadores Que dije Mira Podría estar en la selección O sea Lo hace bien De cara a la siguiente Lo haría bien Dice Guillermo Que fue Nicolás El Team Fluffy Unicorn Que jugó con los Average Y que dice No has dicho Lo que he dicho Dani Ah sí El partido contra Pink Fluffy Unicorn Se jugó Llegaron mosqueados Les explicamos la situación Hicimos Forfeit Buscamos Merc Y al final jugamos Unos 10 minutos Estábamos todos destrozados Pero personalmente Lo disfruté bastante El partido contra Pink Fluffy Unicorn Pink Fluffy Unicorn Se refiere al día uno Juraría que sí Creo que es el último ¿Puede ser? A ver Que lo miro El día uno Un segundo Sí El último Es que lo he cerrado ya El último Sí está Pero no tiene No tiene resultado No lo rellenarían Simplemente No No, no Ves que eso es lo que pasó Hoy no se rellenaron Algunos Aquí está Imperius Pink Fluffy Unicorn Llegaron mosqueados Sí Es que fue El partido siguiente El nuestro Ah, vale Vale Llegaron mosqueados Del partido anterior No por el hecho De que no pudierais jugar Vale, vale Vale También hay un par De comentarios más El Come on El Un poco de mi buen partido. Sí, la verdad que estuvo muy bien. Vale. Continuamos pues. Dice Guillermo que cree que ni marcador final hubo en el partido contra Imperios. O sea que me apuntaron. No, no, no. La hoja está en blanco. Por eso los resultados que no hay apuntados es porque no tengo resultados. Otro tuit de Paula desde Zaragoza. Me conecta Prohibido Prohibido 6 y escucho hablar de Imperios. Cara de emoción. Lo malo. Justo he oído el final. Pues haber entrado antes. Tenemos 10 espectadores por cierto. Hola a todos. No esperaba. ¿Qué más tenemos por aquí? Sparks, Pinflash y Unicorns. Sparks, Pinflash y Unicorns. El reencuentro. La venganza. La venganza de los unicornios. Y en este es en el que hay polémica de verdad. ¿Por qué? A ver. Llegamos al tiempo de Snitch ganando de 20. 40-20. No hubo más goles en ese tiempo. Tampoco daba tiempo a mucho porque fue en el 19-46 cuando se atrapó la Snitch. Entonces, teníamos Blatger Control. Pero yo con la señorita que hemos comentado antes, que era bastante... No sé si era novata o algo, pero se le veía bastante torpe en muchos aspectos. Bien. Y entonces, estaba... Ah, vale. La biter, la biter. Sí, sí, sí. Estaba Camon con el balón. Con la Blatger. Teníamos Blatger Control. Camon con el balón en medio de campo. Y cuando venía hacia él, él se giró bastante antes de que llegase. Y lo que hizo ella fue empujarle literalmente desde atrás. Le tiró al suelo. Y después de tirarla al suelo, se tiró encima de él. Y desde ahí le robó la Blatger porque él no podía defenderse. El assistant, cuando le protesté después, dijo que no había visto nada. Yo me fijé en el assistant. El assistant estaba mirando a ver cómo estaba pasando todo. Y dijo, oh, mira, qué bonito. Estos se quieren mucho o algo así. Y decidió no pitar, no indicar nada. Entonces perdimos Blatger Control. Que ya sabes que Blatger Control en Snitch es muy importante. Sí. Y una de las razones por la que consiguieron atrapar la Snitch, aún así estuvo... Ander estuvo a esto. Literalmente a esto de pillarla justo antes de que la pillase Nesios. Y yo creo que fue una de las grandes razones de que el resultado fuese así. Siento comunicártelo. Y si hay alguien ahí con algún título más que yo en el tema de arbitraje, creo que eso es legal. Porque si se gira a Camon es su problema. No, no, no. Porque eso es atrás. Da igual. El reglamento dice que si se inicia contacto por detrás, lo que sabemos todos, ¿no? Que es amarilla, roja si es muy violenta y todo eso. Pero si quien da la espalda, o sea, si a quien le placan o le inician el contacto se ha girado, entonces es su problema. Porque supongo que lo que pasaba al principio era que la gente bajaba de espaldas. Algún listillo hizo eso. O que se giraban juntos antes del placaje. Entonces, está especificado que aunque no se puede iniciar contacto por detrás, si la persona a quien contactan es la que se gira, entonces ya no se puede hacer nada. Porque lo que no puedes tener es inmunidad de contacto físico. Entonces, me tendría que mirar bien el rulebook, pero creo que también te lo tendrías que mirar tú. Entonces, ya son dos para los Sparks. Camon y Geray. Tony, apunta también. Geray en el equipo. No, pero aún así, antes nos habían pitado por eso. Todo el tema del contacto por detrás. En verdad, pues, persiguiendo una Bladger, le gané en velocidad, me tiré al suelo a cogerla, se tiró encima de mí, más tiene que enviar otro. Me inmovilizó y me mató su compañera. ¿Te lo vuelvo a leer? Sí. Persiguiendo una Bladger, le gané en velocidad, me tiré al suelo a cogerla y se tiró encima de mí, estando de espaldas. Me inmovilizó, estando de espaldas, y me mató su compañera. El tema contacto por la espalda es siempre una cosa muy de detalles mínimos y es donde casi siempre hay el debate. Entonces, es lo que dijimos, que es un poco en el deporte, los árbitros son los que tienen la potestad. Pero, bueno, continuando, aquí ganaron Pink Fluff y Unicorns. Es cierto que Spark venían de un partido anterior, entonces es posible que eso también les pasa la factura a nivel físico, no lo sé. Luego tuvimos un Viena Titans, donde Viena hizo un Italian European Games. Con la diferencia que no estaban en cuartos de final de los europeos en su casa, ni con uno de los equipos más fuertes que prometían en los europeos. Para recordar, fue la situación exactamente igual, casi, casi. Belgen K iba ganando 80-0, aquí los Titans iban ganando 90-0, y decidieron dejar de jugar cogiendo las niches. Entonces, bueno, como venimos bien aquí, yo les daría un poco la medalla de cogeron las niches contra Titans, que es muy importante. Hicimos un Grims-Hippogriffs. Este, como podéis ver, lo arbitré yo. Hipogriffs se ganaron una victoria, la verdad, son muy buenos. Y ya está, simplemente son de los equipos más fuertes, para mí, potencialmente más fuertes del panorama europeo, o muy a tener en cuenta, y obviamente de los mejores dentro del BBT. De hecho, quedaron, quedaron cuartos, quintos, diría. No, quedaron, sí, quedaron sextos. Entonces, fueron de los mejores dentro del BBT. Grims los vi bien de actitud, les falta mucha experiencia aún. Ya lo comenté en el artículo de la Casa del Quidditch, que sí que hubo algunos... A ver, es que tenemos un problema, Marina, no sé dónde está, pero si queremos preguntarle cosas, tiene que ser guía, porque si no, tiene que irse. ¿Sí? De lo que está. Vale, pues íbamos a contactar con gente de fuera. ¿Abrimos conexión con Marina para que pueda velar ahora y acabamos el día 2 después? Sí. Espera que le paso el link. Por cierto, ya que tenemos a la gente de Imperius por aquí, que no he podido comentároslo antes. De hecho, Dani, básicamente, de los dos de Imperius, eres el que vino. Si quieres conectarte tú también y así nos das tu opinión de cómo es, cómo viviste tu primer torneo internacional, también estás invitado. Los quería invitar, pero soy muy pocho y no lo he hecho a tiempo. Gracias. Marina está encendiendo el ordenador y en cuanto pueda, entra. Mientras podemos comentar un par de... Sí, hemos comentado el día 2. Dale. Ah, no, ya está aquí. Sí, qué rápido. Oye, a ver que está la voz de YouTube, ¿no? Sí, sí. Para no escucharnos los brazos bien, bien, bien. No hacer como yo. Exacto. ¿Daniel te ha dicho algo? ¿Daniel te ha dicho algo, Geray? Por ahora no. Dani, por favor, pase por la casilla de salida y póngase en contacto con Geray. Si quiere aparecer en directo. Entonces, estaría muy bien, quiero oír la opinión de Hiperis en directo. Estaría guay hablar de un torneo. Pero bueno. Vamos a hablar con estas que tienen que tirarse ya, porque les van a dar unas patadas o algo, si no. A ver, de momento ya están rompiendo la primera regla de Prohibido Prohibir. ¿Qué regla hay? Siempre hay que ir con una camiseta de un equipo que no sea el tuyo. Tiene que... Hay que ir siempre con una camiseta de un equipo que no sea el tuyo, aunque no sea tuya la camiseta. No lo sabíamos. Y en el hecho solo tiene que ir. Entonces es que no habéis visto los Prohibido Prohibir anteriores, entonces es doble negativo. Y sí, aquí nos va la caña. Tony se lo está apuntando todo en la libreta. Sí. Tampoco vais a poder jugar con los Siegels, al parecer. No vais a entrar en roster. ¿Por qué? Bueno, dale, dale caña. Que, bueno, era básicamente para conocer, aquí tenemos a Marina, la cara visible de los Gamosin, sobre todo en redes sociales, por lo menos por lo que me llega. Y tenemos seguramente a la que fue la jugadora más joven de todos los mustaches. Entonces comentad, comentad un poco cómo fue, qué es lo que os esperabais del torneo antes de ir. Yo quería conocer a todo el mundo, sobre todo. Nadie sabía nada de los Gamosins, básicamente menos Marina. Y fue genial, genial. Bueno, yo ya vi todos los European Games y me esperaba que fuera parecido en cuanto al buen rollo y quería volver a ver a mis compañeros de selección y Eagles y demás. Y, bueno, estuvo muy bien. Parecido a Sarteano. ¿Como equipo pudisteis tener, o sea, tuvisteis un momento previo al torneo de nos juntamos, hablamos, cómo vamos a encocar esto? ¿O fue simplemente nos lanzamos a la piscina y a ver qué sale? No, para nada. Porque nosotras, además, durante casi todo agosto estuvimos en Almería y los Gamosins estuvieron entrenando por su cuenta en Vitoria. Y cada vez como muy loco y sin más nos juntamos en Barcelona y que sea lo que sea. Bueno, sí, hicimos una reunión previa el viernes por la noche, en plan a la una de la mañana o yo qué sé, algo así. Nos juntamos ahí súper secretamente en mitad del pasillo y estuvimos presentando a hablar de cuáles eran nuestros puntos fuertes, puntos débiles, para saber cómo enfocar los partidos. Y al llegar allí y ver toda la gente, ¿cuál fue la reacción del equipo? O sea, no solo de vosotros dos, sino del equipo en general como Gamosins. ¿Cómo reaccionaron frente al primer partido? Esos 30 segundos antes de empezar, de estar ahí con la escoba en la mano y decir, tengo que salir a jugar. Creo que este es el momento para Nerea porque fue su primer torneo. Exacto. La intención, que saliera gente que no hubiera estado antes en torneos, así que... Venga, Nerea. Yo creo que estábamos todos súper nerviosos, pero con ganas. O sea, la motivación estaba ahí. No sé. Sí, pero ¿qué sabías de qué va a pasar ahora? No sé. A ver, obviamente iba a cambiar todo lo que sabíamos de Quidditch. Nada. Aprendimos todos un montón y eso ya sabíamos que íbamos a aprender. Estábamos con un montón de ganas todos. ¿Ibáis con miedo a nivel de Gamosins? ¿Eh? Sí, sí, íbais con miedo. A mí me ha pasado a veces antes de torneos de ir cagadísimo. Yo personalmente sí, el resto no sé. Tengo que decir que son un poco demasiado negativos estos hombres. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos aquí como una ley no escrita entre los equipos vascos que los capitanes estamos en el grupo de WhatsApp del otro equipo. Ocurrió así, ocurrió así porque Marina se vino una vez a entrenar con nosotros y le metemos en el grupo para que sepa lo que hay. Y yo como les ayudé a iniciar el suyo me metieron en el grupo porque estaba echando una mano y tal. Y al final se ha quedado así. Y entonces, cuando vamos a hacer los partidos de bogas contra esto, o cuando se fueron a Barcelona, era como, ¡buah, es que no sé qué! Es que nos van a ganar de mogollón. Y digo, ¡eh! Tío, por lo menos, aunque no os lo creáis, id con otra actitud. Porque al final, muchas veces, mentalmente, si tú vas con una actitud positiva, vais a... La cosa es la actitud, que, vale, tenemos buena actitud y decimos, vamos a dar el máximo, pero también somos realistas. Sabemos que llevamos solo, como equipo, seis meses. Hay muchos que llevan todavía menos tiempo y sabemos que el nivel es muy alto para nosotros. Y, vale, sí, vamos con buena actitud, pero sabemos que somos malos. No sois malos, joder. Bueno. Bueno, como mínimo, no os llevasteis ninguna lesión, que eso está muy bien. De hecho, creo que no hubo ninguna lesión seria durante el torneo en general. Y una vez ya pasado el primer día, o una vez pasados los primeros partidos, ¿cómo pasó esa imagen de tener miedo, cómo vamos a enfocar, a, coño, ya estamos dentro y estamos jugando? De repente, todos se lo creyeron mucho más, a lo, ay, que vamos a ir a esto, que va a pasar, que no sé qué, y de repente, joe, que somos un equipo de Quidditch, ¿qué es esto? Y sí, se notó en la actitud, yo creo. ¿Supongo el día dos fue diferente o, o sea, ya lo enfocasteis diferente desde el inicio o fue más de lo mismo? Ya cambió. O sea, teníamos ya un poquito de experiencia y mucha más confianza con todos los del equipo. O sea, fue mucho más fácil todo. Yo te puedo decir que ya en el partido dos se notaba mucha diferencia. ¿Sí? En el partido dos. Empezaron a opinar más, empezaron a saber moverse en el campo mejor. Y no sé si era porque Isidro sabe mandar muy bien, porque lo sabe mandar muy bien, es muy buen entrenador. Y motivador. O no sé si es porque con la experiencia del primer partido dijeron, joder, esto es real, vamos a darlo todo. Pero se notó un cambio muy grande y yo estoy muy contento. Por ejemplo, la pareja de Vitas, cuando se meten Marina y, joder, Laura, que no me salía el nombre. Cuando se meten Marina y Laura son muy seguras. Lo que sí... Bueno, esto ya no es parte del BMT, así que no lo voy a decir. O lo digo. O lo digo. Esto es prohibido prohibir. Prohibido prohibir, ¿qué cojones? A ver, lo que necesitan los Gamos es alguien que mande. Alguien que mande en el sentido de gritar en el campo. Porque nadie grita. Y veo mucha diferencia cuando estáis en un equipo, cuando alguien os está diciendo, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, a cuando estáis solos. Porque, por ejemplo, tanto Marina, tanto en los European Games como en el BMT, era como que sabíais colocar mejor, sabíais cuándo lanzar mejor. Y Laura, igual. Aunque Laura, en el partido de la semana pasada, estuvo bastante más segura. Yo creo que mejor estáis todos después del BMT. Lo que más fallo era que al primer partido íbamos con nervios, de timidez con el equipo, no saber movernos, etc. Y como que nos daba miedo. Y ya después de que Isidro nos gritara y tal, fue como, vamos a dejarnos las tonterías. No, no, nunca, no. Lo digo en plan bien. Faltan gritos, faltan gritos. Y os lleváis algo, algo del mustaches que os llevéis para el equipo de los Gamosins para implementar. No sé si veis diferente ahora, después de este primer torneo así un poco más grande, si veis diferente ya la temporada. La gran diferencia yo creo que era la gente que se lo tomaba como a risa, a los, sí, bueno, hacemos quidditch, nos lo vamos a pasar bien y ya está. Pero ahora han dicho como, ostras, que esto es un equipo, hay que meter más caña. Y ya se lo están tomando más en serio, con más gambas, todo eso. Eso es el inicio del ascenso, eso está muy bien. Cuando tienes que saber el cambio de mentalidad en la gente, eso es increíble. Y se notó hasta en el puto grupo de WhatsApp que era, antes del torneo era, vamos a entrenar, no sé qué, no sé cuál. Y después del torneo era como, venga, que hoy tenemos que entrenar, no sé qué. Incluso Raúl ahí diciendo, incluso Raúl diciendo, que hoy tenemos que entrenar y luego llega tarde, pero bueno, eso ya es otro asunto. No sé si tenemos preguntas o comentarios. ¿Perdón? ¿Tenemos preguntas o comentarios para los Gamosins? Nadie comenta. Nadie comenta, nadie comenta. Vale. Bueno, pues ya está, si hubo, ah sí, una cosa, ¿qué fue lo que más os sorprendió? De, esto no me lo esperaba para nada. Puede que esto sea más para ti, Nerea, porque Marina, tú ya venías un poco preparada de los European. La forma de dirigir en el campo, porque nosotros no habíamos hecho nada de eso. O sea, simplemente jugábamos y ya está, nunca habíamos tenido a nadie gritando desde fuera. Yo estaba apostando más por ver un tío con rastas vestido de rosa, pero... Por cierto. Por cierto. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ah, mirala. La tengo. Yo también la tengo, pero me tengo que levantar, así que no voy a ir a por ella. No, yo como tengo el cajón aquí atrás, fácil. Y ese game. Bueno, pues nos molestamos más que teníais prisa y teníais que ir a por ahí. No, más que nada para que no les den una patada. Pues para que no les den patadas. Pues gracias por venir, chicas, y por comentar vuestra experiencia de los Gamusins. ¿Y hay algo que queréis añadir o que no hayamos preguntado? No. Arroba gastéis gamusins, facebook.com barra gastéis gamusins y no hay más, ¿no? Spamete. Spam realizado. Gracias por venir, chicas. A vosotros. A vosotros. A vosotros. ¿Se ha pronunciado, Daniel, al final? ¿Se ha atrevido a venir en directo? No. Aquí, a la casa del Quidditch. No, no han dicho nada. No, pues comentemos rápidamente el final del segundo día, que si no se alarga mucho, y luego pasamos con el siguiente invitado, que también lo tenemos esperando. ¿Dónde nos hemos quedado? Sí, nos hemos quedado en cuartos de final del Loser's Brackets. Bueno, un Grims-Hippogriffs, que ya lo hemos comentado. Final sí que, sí, cogeron las niñas los Grims, o sea que, con menos eso bien por su parte. No tenían ni a Capo, ni a Pumbuki, y sí que vi a un Frienda dirigiendo muy bien al equipo, y la gente estaba muy bien mentalizada, o sea que bien. Pero Hipogriffs son Hipogriffs, entonces los ganaron. Se vio un par de veces la falta de experiencia de, sobre todo de los beaters, se llevaron muchos avisos, que algunos árbitros hubieran sacado amarillas directamente, pero bien, tiempo a tiempo, como siempre. Y luego un Toulouse-Ridge-Bucks, que la sorpresa es que Toulouse cogiera las niñas, pero en cuanto a puntos de los Ridge-Bucks ya es coherente con el rival contra el que jugaban. Bueno, semifinal, se enfrentaron Ridge-Bucks contra Titans, si hubieran sido los Titans de verdad no habría este resultado. Y un Pinkfraff y Unicorns contra Hipogriffs. Donde Pinkfraff y Unicorns es posible que hicieran el mejor partido de todos. Ah, mira, Guillermo me comenta que también tendrá que huir pronto, así que a lo mejor comentamos ni que sea, acabamos el loses bracket, que queda solo un partido y entramos a Guillermo aquí en directo. Pero sí, Pinkfraff y Unicorns contra Hipogriffs, de hecho, iban 80-90, hubiera sido un partido que me hubiera gustado ver. Pero creo que fue como el único momento de descanso que tuve en el torneo. Y en la final, Ridge-Bucks-Hipogriffs, que tiene sentido, porque fueron los dos del winners brackets que pasaron al losers bracket, y dos de los equipos más fuertes, o sea, tiene sentido también que ganaran. Y el partido, pues, estuvo bien, hay 120-50. Bueno, le paso el link. Sí, dime. Que le paso el link a este. ¿Le pasas tú el link a Guillermo? Sí, ya está, ya te lo he pasado. Muy bien. Pues, mientras se conecta Guillermo, comentar para aquellos que no estuvierais en el torneo o que no conozcáis a los Titans. Los Titans son los campeones de la EQC, digamos, los campeones de la Champions, y formaban más del 20%, puto perro, más del 20% del equipo nacional francés. O sea que, un momento, voy a cerrar la ventana. Y encima tienen a Oli ahora. Lo siento, cosas del directo. Y encima ahora tienen a Oli. Pues sí, los Titans, entonces, ¿por qué tienen tantos malos resultados en el QT? Guillermo, silencia el YouTube, que si no, se duplica. Pues eso, son los campeones de la Champions. Se llevaron mucho del mérito de ganar Francia a los European Games. ¿Qué? ¿Qué? Cuando estuvieron este resultado, porque eran pocos. O sea, 10 y muchos no tenían experiencia. Como mínimo uno no había jugado nunca. Hola, Guillermo. Guillermo, ¿nos oyes? Bueno, pues ahora pasamos con Guillermo, jugador de los Reading Rocks, creo que lo he dicho bien, en UK. Hola. Hola, Guillermo. Tardos, noches. Conectamos con Guillermo... Cosa, no sé. Conectamos con Guillermo desde UK para que nos dé un poco la vista de uno de los pocos hispanohablantes fuera de España, en Europa, sobre cómo fue con una camiseta de los Eagles como Tokio. Mira, Guillermo sí que cumple la norma de llevar una camiseta que no sea de su equipo. Pues, Guillermo nos dará un poco su visión y su experiencia de cómo fue el torneo desde alguien que no sea de la península, para que también nos entre input de fuera de Europa. Para quien no lo conozcáis, es como el señor Bigote, a lo mejor no lo reconoceréis porque ahora está normal, pero tenía el Bigote más apasionante que trajo el año pasado, lo repitió este año, y ha estado en infinidad de torneos, casi siempre que he estado en un torneo te he visto allí, y ha sido a muchos más que yo, obviamente, porque estás en UK. Ok. Entonces, si nos quieres comentar un poco de cómo fue toda la experiencia del BMT, ¿estabas con los Pink Fluffy Unicorns? ¿Es posible? Sí, yo estaba con los Pink Fluffy Unicorns. Mi historia para el BMT 2 fue muy interesante. Yo empecé en el BMT 1, fui con un equipo de mercenarios de Inglaterra, que se llamaban los Conquistadors, y nos fue muy bien en ese primer torneo. Quedamos en tercer lugar. Y esta ocasión se trató de tomar el mismo equipo, pero por varios motivos no se pudo hacer, porque ya iban a ir los Quirks, y luego los Derks, y luego los Average Joes, entonces no había, la gente estuvo separada en tres equipos diferentes. Entonces, pues, me quedé sin equipo, pero Lawrence me invitó a ser parte de los Pink Fluffy Unicorns, y acepté. ¿Por qué escogiste ir con Pink Fluffy Unicorns, sino con Average Joes, que iban muy poquitos? Yo, la verdad, sí hablé con Alice, la capital de los Average Joes, en cuanto se canceló los Conquistadors, le mandé un mensaje a, porque Fiona fue la que me dijo que Alice tenía un equipo que quería llevar. Entonces, hablé con Alice, bueno, le mandé un mensaje por Facebook, y no me contestó, y hasta como una semana después me mandó un mensaje a Lawrence, que si quería ser de los Pink Fluffy Unicorns, y dije, pues, bueno, acá no me contestó nadie, entonces, este, voy con los Pink Fluffy Unicorns, que en papel teníamos un mucho mejor equipo, pero hubo bastantes cancelaciones también. Sí. En general, en general, en los Mustachis, en este Mustachis hubo muchas cancelaciones, en general, no solo de los Pink Fluffy Unicorns, sino de muchos equipos. Sí, sí. Y, pues eso, entonces fui con los Pink Fluffy Unicorns, y comentando un poco lo que decía Gerard, ¿se fue Gerard o fuiste tú? No sé. Pero alguien dijo que el equipo de Pink Fluffy Unicorns se veía como con mala química, ¿no? Yo creo que el problema era más que nada cultural, porque teníamos gente de muchos países, y muchos idiomas, y yo me sentía un poco perdido, porque estaban hablando o en francés, o en holandés, o no, no se llama holandés, ¿cómo se llama ese idioma? Nirlandés, creo. Nirlandés. Ah, no, eso. No, flamenco. O flamenco, no sé, no sé en qué hablaban, algo que yo no hablo. Flemish. Sí. Sí. Y inglés, pero pues, entonces era un poco difícil la comunicación, que yo creo que eso fue lo que, y luego al tener dos capitanes, había dos puntos de vista muy diferentes, yo creo. Creo que esta Pauline iba más en una onda, vamos a divertirnos, es un torneo internacional, pero somos mercenarios, da igual, y Lorenz iba más con una actitud de ganar. Que son dos actitudes muy respetables, pero es difícil si quieres tener las dos, en un solo equipo. Sí, claro. Sí, sí, no es lo mismo ir competitivo, vamos a ganar, vamos a hacer, pues eso, ¿no? Como una daga cortando, o vamos a ir más en plan, mira, vamos a divertirnos, ¿no? Es difícil compaginar esto. Y más si son los dos capitanes, los dos que tienen la opinión distinta. Sí, sí, sí. Sobre todo, había también problemas con comunicación con los jugadores, yo creo. porque unos querían hacer unas cosas, otros otras cosas, y luego cuando, a la hora de tener que hablar con los árbitros, como son los capitanes que tienen que hablar, no sabían si tenía que hablar Pauline o Lorenz, y luego ninguno hablaba, y nosotros decíamos, es que alguien tiene que ir a presentar nuestras quejas con los árbitros, pero pues, entre que están jugando, o no sé qué, pues, hubo un problema de, entre comunicación y organización, yo creo. Esto es prohibido, prohibir, te puedes cagar en quien quieras, y más aún que no te oye nadie. Es lo que hemos dicho. Encima, en español no lo van a entender. Si vieras los primeros programas, verías que nos cagamos en mucha gente, entonces, incluso de los nuestros. O sea que, puedes abrirte tranquilamente, no hace falta que seas políticamente correcto, si quieres. Ah, no, sí, no, no se preocupen. Y luego, entonces llegué yo a, a Barcelona, con muy altas expectativas, ¿eh? Porque, después del primer torneo, que fue buenísimo, digo, con sus detalles, pero, se entendía porque era un primer torneo, bla, bla, bla. Y, y en mi experiencia, el, el torneo que cambió todo, en mis expectativas, para, torneos internacionales, fue Toulouse. Sí. Porque, antes de Toulouse, los torneos eran mucho como, como se hacen en Inglaterra, que son muy, te quedas en casa de alguien, o, tú ves cómo te vas a, alojar, es nada, llegas y juegas, y todo lo demás, pues, por cada quien por su cuenta. Sí. Que fue un poco lo que pasó también en Barcelona 1, cada quien se encontró su alojamiento como pudo, y, este, y pasaje como pudo, y, y los sociales, el social de Barcelona 1, tampoco fue, tan organizado, fue nada más, llegamos todos a este restaurante y ya. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, para mí, uno de los highlights del año pasado, fue lo de ir a la playa, que fue algo completamente, espontáneo, y fue en plan, oye, sí, vamos todos a la playa, está aquí al lado, y fue como de los mejores highlights, o sea, si solo hubiera sido eso el torneo, tampoco me lo hubiera pasado bien, pero fue una memoria para recordar. Sí, fue de lo mejor, estar en la playa en Barcelona, y jugando Quidditch, y con la gente, y así. La gente, entonces, sí, sí, sí. Después de Toulouse, que tuvo una organización, en mi opinión, de las mejores que he visto, porque tenían todo armado, entonces, con eso, mi nivel de expectativas para torneos subió bastante, y luego, cuando se anunció Barcelona 2, y iban soltando la información, que los sociales, que esto, y que lo otro, yo dije, no, bueno, va a estar buenísimo, entonces, yo tenía unas expectativas altísimas. Sí. Y llegando, primero, empezamos mal desde el avión, porque se retrasó el vuelo 3 horas, entonces, llegué a Barcelona a las 2 de la mañana, y, sí, desde ahí ya empezamos mal, y este, me quedé primero en un hostal, en cerca de, en Plaza Universidad, y este, pues estaba bien, entonces, al día siguiente, fue ir a buscar el nuevo hostal, y que eso, fue uno de los primeros problemas, que me encontré, fue que no encontraba el hostal, y fue muy difícil encontrarlo, y este, porque no hay nada que diga que fuera un hostal, y este, yo, y se lo dije a, a Aida, en cuanto, pude encontrarla, y, y entrar, fue el, pongan un letrero, porque, es imposible encontrar ese lugar, y, no nos dejaban, no podíamos poner nada en el exterior, sí, 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 ya, ya, ya conociendo a la gente del hostal, ya, ya me imagino, este, y pues ya, luego creo que hubo un problema con los, con los cuartos, a mí no me pasó nada, pero, que los quirks no tenían cuartos, y luego, y también, fue un, un rollo, hacer eso, pero, ahí me valió, me fui, y, le pregunté, no me acuerdo a quién le pregunté, pero sí que le pregunté a alguien, ¿puedo traer yo mi propia bebida para, para, para la noche? Y me dijeron, sí, no hay problema, y dije yo, bueno, entonces me fui, pasé al, car, o algo así, compré, unas cuantas sangrías, y regresé, y estábamos en el, en el social, que, el social de la primera noche estuvo, decente, pero, la gente, había poca gente, y este, pero se empezó a poner mejor, después de cenar, hasta que cortaron el alcohol, porque la gente se puso muy borracha, y sin comprar ahí, aparentemente. Sinceramente, tampoco se puso tan borracha. No, la verdad, no, no, no es que estuviéramos rompiendo cosas, ni nada, o sea, estuvo muy normal, o sea, yo, yo he estado en, en Salou, con los, este, con los ingleses, eso es un nivel de, de fiesta, de destruir el hotel, o sea, ahí hubo daños por, creo que 10 mil euros, en daños, joder, entonces, es si te crees, que, que si corten el alcohol, cuando pasa algo así, pero, esto estuvo muy, muy decente, no, nada, nada del otro mundo, nada más, si, cada quien con, con alcohol de fuera, pero pues, si hubieran puesto un letrero desde antes, que dijera que no se puede meter alcohol de afuera, la gente hubiera comprado ahí, yo creo, y una queja que tuve bastante, es que solo venían cerveza, y la gente, pues, no todos toman cerveza, de hecho, muy poca gente toma cerveza, yo creo, más están en España, quiere sangría, vino, pero bueno, entonces, al día siguiente, fue despertar, e ir a, a jugar, y este, y hacer de snitch, y me tocó hacer de snitch, entre Noruega, y, Turquía, y, tienen buscadores muy, muy, grandes y competitivos, y, y pesados, pero estuvo bien, este, fue un, un buen día de Quidditch, yo creo, el primer día, este, a pesar de, de que mi equipo no se comunicaba muy bien, este, a pesar de, de que había equipos un poco, no sé, a mí me decepcionó un poco, que los Titans no fueran con fuerza completa, ya, este, tenían un buen motivo, eh, tenían un buen motivo, sí, sí, pero, no, o sea, era de los highlights que esperaba yo, jugar contra los Titans, sabes, y, igual, un poco decepcionante, que Zaragoza no pudiera tener, un equipo completo también, este, digo, son situaciones que, no se pudieron evitar, pero, pero, entre todo, la paella, malísima, ¿el quién? La paella, malísima, tenemos, de hecho, comentarios sobre la paella, si alguien quiere comentar en específico, tengo, me gustaría compartir, uno de los feedback forms, para todos aquellos que no lo sepáis, hemos, eh, publicado ya el formulario de feedback, uno de los feedback forms que supongo, o eres tú Guillermo, o debe ser alguien más español, porque está escrito en castellano, es que la paella estaba muy mala, y que estaba tan mala que le sentó mal, y la acabó sacando esa misma noche. Yo no fui a ese, porque yo no he llenado la forma todavía. La comida de sábado estaba muy mala, hasta la vomité por la noche, tal cual. Sí, en la paella, muy mala, yo se veía muy bien, en la paellera y todo, dije, paella, pero sí, estuvo, estuvo bastante mal, este, fría, las piezas del pollo que me tocaron a mí, están bastante malas, muy poca carne, más hueso que nada, este, creo que la vegetariana se veía mejor, la verdad, pero bueno. Sí. Entonces, tú que has estado en más torneos que, que todos los de aquí, me da la sensación, bueno, te digo hablando desde dentro, que el torneo fue como de peor a mejor, que al principio las cosas iban un poco, eh, digamos eso, organizadas, como todo el mundo corriendo arriba y abajo, y que a medida que avanzaba el día, como que cada cosa se ponía en su sitio, no sé si es, si se vio lo mismo desde fuera. Yo creo que sí, pero, o sea, se veía que podían solucionar los problemas como, como iban saliendo, pero, eso no evitaba los problemas. No. Me explico. Entonces, pues sí, aparte, hace un mes, que fuimos a Ghent, este, también ahí la organización fue muy buena, y, y la gente ya iba con muchas expectativas para Barcelona, sobre todo pensando en que esto será como prueba para ver, este, si alguien va a querer hacer una cosa para los World Cup, ¿cómo se llama? La World Cup, sí. La candidatura del... Una candidatura, exacto. Porque, o sea, después de estos torneos, sabemos que, que Ghent probablemente quiera hacer una candidatura, creo que también Toulouse, y otros, que ya han demostrado que pueden hacer torneos, que quieren hacer su candidatura. Pero, regresando al torneo de los Mustache, después del primer día, yo lo que más esperaba del torneo era el social, el social del sábado, y más que ya habían anunciado que torneo de baile, y que de canto, y que no sé qué, que no sé cuánto. Sí. Eso era lo que yo más esperaba de todo el torneo, y que llegamos, y cancelado. Sí, sí. Y no, eso fue, yo creo que eso fue lo que, a mí personalmente, y a mucha gente, fue lo que más decepcionó. Que el social, por el hotel, yo lo sé, y por todo lo que pasó, haya sido como fue. Que al final, lo rescataron con el, con el torneo de baile con el Silver, y este, y estuvo bastante bien, pero dentro de las circunstancias. Que es otra vez, una prueba más de que, pudieron solucionar los problemas, pero, es mejor si no hay problemas. Sí, cierto, muy cierto. Al día siguiente, el domingo, ya fue el, el día del, el último del torneo, y, y estuvo bastante bien. Yo creo que, a mí me, me agradó mucho la idea de que los, perdedores, de la, ¿cómo se dice bracket en español? Grupos, Fasión Grupos. No, bueno, sí, los brackets, sí, ya no sé, de las eliminatorias. Está diciendo de la fase de grupos, ¿no? No, no, el segundo día que los, eliminatorias. De las eliminatorias. Las eliminatorias, sí, que los perdedores de las eliminatorias altas, fueran a la eliminatoria baja, eso me pareció, bastante bien. A mí. Sé que hay gente a la que no le gustó, pero, yo siento que, debe tener más reconocimiento, alguien que, jugó mejor el primer día, y que tenga más oportunidad de jugar, que el que, si jugaste muy mal el primer día, y llegas a ser campeón de la, de la de abajo, entonces, no sé. Me pareció bien. La idea era, la idea era que darle, era una segunda oportunidad, a los que habían perdido de, de eso, de la división uno, digamos, como para que no se quedaran con un partido en el domingo, y luego se estuvieran comiendo los mocos todo el día, que eso, por ejemplo, pasó en la IQC, que hubo algunos que, perdieron, la primera ronda del, del division one, la perdieron, y estuvieron todo el día sin hacer nada. Y algunos partidos fueron como, Frogs contra Southampton, donde dices, son dos equipos muy fuertes, los dos se merecerían estar más adelante. Y, también era para dar una oportunidad a los del division two, o a los del segundo bracket, llámalos como quieras, a que pudieran volver a, a jugar contra esos, y decir, vale, pues ahora te voy a ganar. Sí, sí, sí. Sí, estuvo muy bien. A mí me gustó mucho la idea. Porque, a mí me pasó que, jugando en, en Valentine's, Valentine's 2, fue? Este año. Que nuestro equipo fue el mejor equipo del primer día, y ganamos todos los partidos, y este, nos fue muy bien. Fuimos el mejor equipo del primer día, y el segundo día, perdimos nuestro primer partido, y, y al final de todo el torneo, recibió un trofeo, el, por el ganador del, del losers bracket, y dices, bueno, estos, que fueron malísimos, y les ganamos, por muchísimo, en el primer día, ellos se llevan a casa un trofeo, y nosotros, que fuimos el mejor equipo del primer día, nada, ni siquiera jugamos más. Por eso, yo creo que fue una, una buena idea, muy apuntada. Dentro de lo del, segundo día, la comida también, este, pues, sí, un poco que desear, sobre todo, si era, nada más, este, o sea, porque por cinco euros, una comida de, de microondas, ¿no? Yo creo que, pues, mejor hubiera ido yo a, ahí al, a la estación de, de gasolina, y, y hubiera costado cinco euros, en, en lo que a mí me hubiera gustado. Entonces, pero dentro, la parte del juego, estuvo muy bien, muy bien organizado, yo creo que, sí, un poco, no a tiempo, pero, pues, se entiende. Ah, yo, también, la parte de los, de los árbitros, yo, yo sé que es difícil, pero sí hay que, hay que buscar más participación de, sobre todo de gente que esté calificada para arbitrar. Sí, sí. Y eso se hace desde, no sé si ustedes, ¿ustedes pagaban a árbitros? No. Headreps, sí. A Headreps. Pero, sí, yo creo que, sería bueno también, empezar a ver, cómo, cómo, hacer que haya más Assistantreps, que son los que realmente faltan. Exacto. Sí, porque la gente se nos quejaba a veces, que no había suficientes árbitros cualificados, pero, puedes hacer muy poco, si no hay, si no se apuntan árbitros, no puedes hacer nada. Pues sí. pues sí, ni qué hacer. Sí. Y, y lo que también me pareció un poco, un poco malo, fue que, comparando otra vez con, con Barcelona 1, que acabando, nos fuimos todos a la playa, que estuvo bastante bien. Sí. Mientras que ahora, acabando, y cada quien, para su casa, casi, casi. Y, y eso también me pareció, un poco mal, que, eso fue un poco actitud, de todos en general, de este torneo, que, que fue mucho de, acabando cada quien, para su casa, y, y hubo unos que se fueron a, a cenar a no sé dónde, otros se fueron a la playa, otros fueron a, Bueno, tampoco, tampoco es lo mismo, el año pasado, creo que acabamos a la una del mediodía, si no recuerdo mal, Sí, 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 acabamos a las 12, 12 y media del mediodía, estamos en la playa, y hacía sol, y esta vez creo que acabamos a las 7 o a las 8. A las 8. A las 8, y era normal, sí, sí, lo comprendo. Pero sí, yo también, yo también he hecho en falta un poco ese, ese momento más social, todos juntos, de relax, vamos a desconectar, estando en la playa, ¿no? Un poco también la, el momento que podemos tener en Ghent, de, desconecto un poco más. Sí. Entonces, pues hay para que le apuntan a la siguiente organización. Este, creo que sí debe haber un, un social organizado el, el domingo, aunque ya no haya mucha gente, pero, yo sé, me estuvo mandando mensajes, sí me estuvo mandando mensajes, a, 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 podía sacar a los turcos, porque querían salir, y yo dije, pues sí, pues ahí está mi teléfono, pero, pues, o sea, yo siento que, es parte de la organización, que si, los turcos quieren salir, que haya algo para salir, y este, sí siento que, sí falta, un social, faltó un social el domingo, un social organizado, que al final nos fuimos un montón a la playa, y pasó lo del tractor, y todo eso, que estuvo padrísimo, eso tienes que explicarlo, igual tienes que explicarlo eso, no saben la historia del tractor, no, explícalo para que lo sepa en España, entonces, estábamos en la, en la playa, en Barceloneta, sobre todo eran los, todos los ingleses, y los de Austria, y los noruegos, estábamos en la playa, con ya bastantes sangrías, creo que hubo un poco de absinthe, y estaba Fraser liándose con, una de las austriacas, pero así ya, en pleno faje, así en la arena, acostados, uno encima del otro, así, y de repente llega, pues, unas luces, se ven a lo lejos, y empieza a venir muy, muy rápido, que es un tractor, que viene a barrer la playa, muy, muy rápido tampoco, bueno, no muy, muy rápido, pero, sí que venía un tractor, con unas sangrías, igual lo veía muy rápido, con unas sangrías, esas eran Fórmula 1, vamos, sí, o más rápido que yo, seguro que sí, corre más rápido que yo, y, y pues ya, nos quitamos de la playa, pero ellos seguían ahí, este, totalmente, absortos, en su, en su momento, y no fue hasta que, el tractor, casi los pasa encima, y les, les toca el, el claxon, que ya, se levantan, y corriendo, para, para la, la banqueta, entonces, eso fue la historia del tractor, yo había visto, el video animado, ah, sí, podemos, podemos colgar, el video animado, pinipón, creo o no, de Playmobil, sí, creo que era un, de Playmobil, sí, podríamos encontrarlo, y colgarlo, en, en la casa de Quidditch, o en, en, previo, previo, lo busco, lo busco, a ver si lo encuentro, podéis seguir hablando, mientras, y pues sí, pero, en conclusión, fue, un buen torneo, pero no llegó a las objetivas, que yo tenía, en comparación, con otros torneos, yo creo que, media tabla, yo le pondría, no, no es el peor torneo, pero tampoco, llega a ser, el mejor, y este, por ejemplo, yo creo que es, mejor que, Valentine's, mejor que, Christmas Cup, sí que, sí que ha sido, los torneos de, los torneos de Oxford, probablemente, mejor que la, la Copa Británica, no, seguro que fue mucho mejor, que la Copa Británica, las dos ocasiones que ha habido, no es mejor que Toulouse, no, yo, yo creo que, contra Barcelona, uno, estoy, hay cosas que son mejores, y hay cosas que son, mejores en el uno, sí, yo, porque como norma general, creo que, lo que se igual a la gente, es que a nivel de gameplay, como mínimo, o de competición, de partidos, no hay, no hay punto de comparación, yo creo que este año, ha sido mil veces mejor, que el año pasado, porque había, más equipos, equipos más serios, más gente en cada equipo, los campos eran, infinitamente mejores, entonces, a nivel de, Quidditch, un encambio del deporte, mucho mejor, pero, yo creo que, la cara me del Quidditch, que es toda esa parte de, estar juntos, y compartir momentos, y social, y tal, estuvo mejor, del año pasado. Sí, mira, yo, yo voy a torneos, más por la parte social, no, la parte de jugar, como, normalmente, yo no voy, en un equipo, que tú digas, uy, sí, tenemos la super posibilidad, de ganar, yo no voy, en una mentalidad, muy de, de juego, yo voy más, por la parte social, a conocer gente, a ver a mis amigos, de Europa, que los veo, cada vez que va, hay Quidditch, este, y, y, me gusta mucho, la parte de la playa, o, en, en lo que hizo Toulouse, que me gustó, fue la parte del tour, de la ciudad, que también lo hizo Ghent, que Barcelona, se podría hacer también, un tour por la ciudad, que, que, hay, muchísimo, más que ver en Barcelona, que en Ghent, o que en Toulouse, y, y creo que sí, este, hay espacios para mejorar, ciertamente, en la parte que no es de gameplay, la parte de gameplay, estuvo muy bien llevada, a, a excepción de la parte de los árbitros, que, pues, habrá que encontrar alguna forma de, de mejorar eso. Bien, bien, ¿alguna sorpresa, que, que te llevaras? Ah, bueno, la parte de la sorpresa, de que no se podía tomar alcohol, eh, los derks, por ejemplo, ¿te los esperabas en este nivel? Pues, yo a los derks, sí los conocía, este, sí sabía que eran buenos, nunca había jugado contra ellos, pero sí, sí sabía la gente que tenían, este, sí sabía que iban a, a estar, a, a un buen nivel. Sorpresa, que, Titanes no fuera tan fuerte, sorpresa, Barcelona me sorprendió, bastante bien, porque sí, que han mejorado bastante, desde, el año pasado, y, yo los vi en, porque, en, en, los juegos, en la EQC, yo creo que aún, ahorita, juegan mucho mejor, que en la EQC. Sí, lo hicimos fatal en la EQC. Sí, entonces, sí, los, los juegos me sorprendieron, bastante, de manera positiva. Me llevé sorpresas, con, cosas, este, como saber, quién se ha liado con quién, o sea, toda la parte del chisme, este, que, Pues tenemos que avisar, que, en nuestro programa, en la parte final del todo, tenemos una sección que se llama Salseo, y que va exclusivamente de eso. Sí, sí, me, me enteré, bueno, me sorprendió ver a Johan, en Viena, eso me sorprendió, y qué más, pero sí, lo demás, todo muy, muy bien. Perfecto. Ya estamos esperando el Barcelona 3. Sí, 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 a ver cómo tenemos, aunque parezca a 20 días, no hemos acabado con el de este año, tenemos que acabar de cerrarlo todo, de cerrar, sobre todo con, con la parte externa de la organización, lo más lindo del mundo, pero bueno, aparte de eso, sí, para el año que viene va a haber, va a haber un Mustache 3, la gente se, había algunos que se pensaban que no íbamos a hacer Mustache 3 para hacer World Cup o sí, pero todos esos rumores, ninguno ha salido de Barcelona, todos han sido gente de fuera intentando presionarnos para que aplicáramos. Y no ha funcionado. ¿El qué? Que no ha funcionado. No, no, Yeray no ha funcionado, cabrón. No, no eras el único, también no había... Realmente lo que yo dije no vino de mí. No, vino de Jack Leonard. No, no, vino de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí. Ah, vale. De un catalán. Ah, de Alex. Sí. Vale. Bueno, pues sí, pero yo creo que es mucho follón y más viendo después de este año que se nos ha ido un poco de las manos en algunos aspectos. Seguramente nos centraremos más en hacer una organización a lo largo de todo el año para el BMT3, que no World Cups ni mierdas. Pero bueno, gracias por darnos tu opinión y tu visión desde fuera, desde alguien de UK que no es de UK pero está en UK. Hablando de eso, tengo una duda. ¿En la World Cup jugarás con México? No lo sé, no conozco a nadie de México, pero si me aceptaran, me encantaría. Depende también de dónde se va a jugar. Si se juega en Europa, yo creo que sí podría yo ir. Y dependiendo de, obviamente, del equipo mexicano, si me puedo unir, estaría bastante bien. Sí sería muy bueno. Bien. Esperemos que tengas suerte. Sí, ojalá. Estoy hablando de contactarlos, pero es un poco difícil. Y que puedan venir también. Sí, sí, porque ya ves que iban a venir a Toulouse, pero a la manera no pudieron por visas. Sí, al final no vinieron por visas, no por tema de dinero, que acostumbra ser siempre, o sea, la traba para los internacionales de fuera del charco, o sea, más allá del charco, lo acostumbra ser el dinero, y esta vez fue por tema de visado, no por tema de dinero. Es que las visas se tardan muchísimo tiempo a veces. Yo, para sacar mi visa con la que estoy trabajando ahora aquí, se tardó tres meses. Entonces, no, si tú tienes planeado venir antes y no te han dado la visa, es difícil. Conozco mucha gente que se vino a estudiar y les llegó la visa un mes después de que empezaran clases, o sea, que perdieron un mes de clases. Sí. Bueno, pues esperamos que puedan estar allí y que puedan venir y a ver si nos encontramos en el campo. Gracias por compartir este momento, Guillermo. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Cómo me salgo de aquí? Nada más lo tacho. Sí. Sí. Tachado está. Bueno, acabamos con el tema de mostaches que se nos está alargando mucho, llevamos dos horas ya con esto, y se va a hacer pesado. Final de Loser's Brackets, Ridgeback siguen por equips, ganó Ridgebacks, partido limpio contra la Hipogrips, y para acabar con el Winner's Brackets nos habíamos quedado en la semifinal, hubo un Quercs, Eagles, que fue mejor no comentarlo, hubo errores por todos lados, pero bueno, tanto los Eagles como de arbitraje, sobre todo. Y una final, y una otra semifinal que fue Derks contra Bad Sexy Glitters, en el cual aquí sí que no, Bad Sexy Glitters sí que nos sorprendió positivamente, normalmente daban muchas sorpresas, aquí los Derks fue palizote 120-30 más snitch, y lo que nos dejó un tercer y cuarto puesto de Eagles contra Bad Sexy Glitters, que igual, de hecho Bad Sexy Glitters empezaron ganando contra este partido, pero en cuanto a atacar a los Eagles, cuando empezamos a marcar ya fue non-stop. Cabe destacar, de los Eagles me gustaría destacar el papel de Dani, que hizo un partidazo, y marcó no sé si 40-50 puntos del tirón, y una final de Derks-Querx un poco aburrida o lenta. Hubo muchos parones al principio, la misma actitud que dije que no me gustaba de los Quercs, fallos tontos, se ponen un poco como el Real Madrid cuando pierde, y no se lo espera, y entonces se traban mucho y tienen una mala actitud en algunas ocasiones, y es algo que me sorprendió muy negativamente porque no me lo esperaba de los Quercs. Y los Derks eran muy pocos, no sé si eran 10 o 11, y estuvieron a punto de rendirse porque no aguantaban más, pero se acabó cogiendo la snitch. Entonces no fue una final apoteósica. Pues no, la verdad que se esperaba más de esto, pero no sé. Igual lo que dices de la actitud es porque después de haber de que se espera tanto nivel de ellos, se exigen ellos mismos mucho. Y eso es algo que es muy peligroso a la hora de competir porque puedes cometer más fallos por la presión, más que por otra cosa. Porque al final cuando los Quercs van a un torneo son los favoritos siempre. Sí. Y eso no tiene que ser fácil tampoco de llevar. Supongo que no. Si hay alguno de los Quercs que nos esté escuchando, que hablan. No sé si Vex nos estará viendo, pero si no, que nos comente. Entiende el castellano. Muy poquito, casi no. Pero bueno, dejando este tema aparte, ya hemos pasado por todos los invitados que teníamos, diría. Lo único, si Miguel, si nos estás escuchando, bueno, no, no podía escucharnos, tengo que avisarle que nos envíe comentarios sobre... Pero, de mientras vamos a aprovechar y a conectar con Camon. Camon, estás ahí con nosotros. Le paso ahora, o le he pasado antes, no me acuerdo si le he pasado antes. Sí, le he pasado antes. Camon, si puedes entrar ya. Vamos a pedirle a Camon que entre y como siempre, Camon nos dará su visión más virtual de todo eso y ya sabéis que a Camon si lo sacáis de los bots no se entiende. Seguramente, si alguna vez habéis hablado con él, realmente habéis hablado con un bot suyo que tiene su WhatsApp y su Twitter y su todo. Entonces, sí, estoy por aquí, espera que la... Buenas, Camon. Buenas, Camon. Camon estaba también dentro del comité organizativo, era el media manager, el social media coordinator, llamarlo como queráis. El hashtag BMT2015 para cosas más serias y el hashtag LivingBMT para cosas más extendidas, ¿no? Para tener un poco las dos partes que hemos comentado, la parte del deporte del Quidditch y la parte de lo que es el Quidditch fuera del campo. ¿Qué nos trae eso de Camon? Sí, bueno, pues primero como comenta Big Marcus, sí, decidimos separar lo que es los resultados propiamente del partido, lo que viene a ser el torneo, yo que sé, pues tal gana tal, tal gana cual, etcétera, de lo que es un poquito vivir el torneo, por eso iría que fue más LivingBMT, viviendo el BMT. Oiga, no es lo mismo el partido que, yo que sé, el que los ingleses se pasaron toda la semana bebiendo sangría. Pues, bueno, primero voy a hablar de lo que es el hashtag BMT2015 que realmente solo se ha quedado dos tuits así a destacar. ¿Cuántos tuits? Dos del BMT2015 y cuatro o cinco, a ver, los cuento del LivingBMT que da mucho más juego para... ¿Qué? Camon, Camon se ha estado mirando todos los hashtags, todo lo que se publicó con el hashtag BMT2015 y LivingBMT para traernos lo mejor de cada lado. Entonces, ¿qué tienes preparado? Camon, enséñanoslo. Bueno, el primero es nuestro querido Lord Black King. Es decir, ya hay. Uno de mis grandes logros desbloqueados es este BMT2015. Tres Long Ranch FaceBits en un partido. FaceBits no intencionado. Gracias, gracias, gracias. En este hashtag casi todo eran resultados y gente que pedía resultados, ya que a veces se me hizo un poquito pesado el poner resultados y puse menos, o sea, con menos frecuencia de la que debería. Eso es cierto. Y el segundo, a ver, lo tengo por aquí apuntado, es de Quidditch Post Euros, que lo puso Jack Leonard, que básicamente es el comentario de Coswell, el capitán de los Terps, que eso lo voy a leer en inglés, o Marcus que lo traduzca y lo lea bien con un buen acento, que es Apologies it wasn't the sexiest final, we are all king of broken at this point. Voy a apuntar aquí. No he entendido nada. Nada, yo en mi inglés ya sabéis que fueron, fueron creo que las palabras o una interpretación de Jack Leonard de las palabras de David Goswell. David Goswell es el capitán de los Derks y cuando se cogió las niche, diría, y se estaba debatiendo sobre si se había cogido o no, lo típico que se hace, que se para y van los árboles a hablar, a ver si se ha cogido o no y así también quieras un poco de tensión. Aunque haya sido un catch claro, pues siempre aguantas un poco para que la gente sube. Se quedó al público y se disculpó diciendo, sabemos que no ha sido la más espectacular de las finales, pero no estamos en una situación muy buena físicamente nosotros, de hecho, llevan un tiempo hablando ya en alto mismo, de campo a banquillo, de dejarlo, y dijeron eso de, pero preferimos, preferimos rendirnos de una sola pieza que rompernos intentando conseguir una victoria que ya es complicada de por sí. Y la gente solo respondió con una ovación increíble para David. Sí, realmente fue un poquito lo que ocurrió, quizá no me enteré tanto por mi querido nivel de inglés, es que es una de mis asignaturas pendientes. Y bueno, ya pasamos más a lo que es un poquito el Living BMT. Voy a... Tendríamos que mirar, a ver si el año, tenemos que plantear si el año que viene lo cambiamos por Sangría en Barcelona, uno de los tuits ya va por esto directamente, bueno, es de nuestro compañero Fran Beas, esto ya estamos hablando del 1 de septiembre, de que Quidditch Europe ya llevaba un par de tuits diciendo lo bien que es ese tal aquí en Barcelona bebiendo Sangría, y básicamente Fran les comenta Quidditch Post Europe debería llamarse Quidditch Sangría en... Bueno, en honor a todos los tuits del BMT. Este comentario, bueno, este tuite es en inglés, pero lo he traducido yo. Algún día ya haremos un monográfico de reírnos un poco de The Quidditch Post. Pues básicamente ya van un par de tuits ahí en la playa bebiendo Sangría. Y bueno, pasamos al siguiente, el siguiente es de Brosim Team, que es un alemán, no sé quién es, solo sé que es alemán, y menciona, bueno, a lo que vendría a ser la QCAQ de Alemania, dice, el momento en que estás en el aeropuerto con el vicepresidente y su test de explosivos es positivo. Y dice, demasiada policía. Joder. Hashtag living BBT, en serio. Sí. Telita. Telita. Rocket, cuando nos veas en diferido, por favor, no lleves nunca explosivos si viajo contigo. Te pillan a ti, fijo. Marcos, nunca más quiero viajar contigo en avión. Camon puede verificar que viajar conmigo en avión es de las mejores experiencias que ha tenido nunca en un pájaro metálico de estos. ¿O no? Lo puté hasta vivo, ¿no? Lo puté, pero a base de bien. De hecho, ¿cuál fue el viaje? Creo que fue el segundo viaje, el de los European Games fue el segundo viaje. En la EQC. Para la EQC, el primer viaje porque el primer viaje lo tenía básicamente al lado. O sea, yo estaba bueno, en uno de los filas del avión, al lado tenía una señora, al lado a Capi, el pasillo, Big Marcus, me mei, Marc, y no callaba. Y tardamos mucho en que el avión tomase pista y Big Marcus, ay, que está tardando mucho, hay que no te trago el sitio, hay que no sé qué, hay que te tenemos que salir volando, corriendo, no sé qué. Eran cosas muy básicas, típicas de de espantar a un niño pequeño o a alguien muy ingenuo como Ania, pero es que Camon se iba picando y cada vez se ponía más nervioso, fue increíble. Y ya el momento ese antes de despegar, cuando empieza a temblar todo, y ya poner en plan, vamos a morir todos, va a explotar, fue muy bueno. De hecho, me gustaría recordar a los que no fueron, a los que no pudieron venir con la selección catalana, un momento de vuelta, volviendo de European Games, estábamos en el aeropuerto y llevábamos como un par de horas que había problemas con nuestro vuelo, porque indicaban que en nuestra puerta había un vuelo distinto y a lo mejor teníamos que ir a otra puerta y no queríamos perderlo y no sé qué. Camon se enteró de esto como tres horas después de que todo el mundo estaba cagando hasta las trancas, pero en plan, ¿qué? ¿Aquí no es el avión? Y fue en plan, Camon, tranquilo, llevamos dos horas hablando de esto, no hay problema, estaba cagadísimo, y entonces empecé como, dije, no hace falta, a gritar directamente ahí, Camon, no hace falta que te espantes, aún no estamos en el avión, tranquilízate, la gente empezó a mirar. Y entonces empecé a hacer como, a simular todo el proceso que tienen para iniciar el vuelo, desde que se cierra la puerta, lo que va diciendo el capitán, lo que van diciendo las azafatas, y lo mejor es que se puso nervioso, entrando en tierra en la terminal, se puso nervioso solo de escuchar todo el procedimiento de, y ya empezó a cagarse, y la gente, no solo de nuestro equipo, sino ya de alrededor, estaba empezando a reírse, en plan, pobre chico, pero qué divertido que es esto. Si podéis, por favor, viajar con Camon, si podéis, aún más, viajar con Camon y conmigo a la vez. No, o sea, no. Pero bueno, ¿qué más tenemos del Living PMT? Sí, vale, que nos hemos, tenemos una foto del desayuno del domingo, que bueno, no vais a ver la foto, aunque bueno, yo os la paso por aquí. ¿La puedes coger en preview preview, Geray? ¿La cogas en Facebook? Sí. Básicamente, la foto me ha hecho gracia porque se ve a Dani ahí, comiendo con pasión, mientras se agarras. ¿Eh? Sí, tú también, Geray, ahí de fondo, pero tú con esa camiseta que no representa a los Sparks. ¿Por qué no tenéis camiseta que os represente? Pero bueno, teníamos que ir con la camiseta cada uno que jugaba, iba con la de la selección, andé con la de la selección. Bueno, esta foto me ha hecho gracia porque aparte que se ve a Dani ahí comiendo sin darse cuenta de la foto, queremos salir a Tony Didac. Hola, Ania. Pues, lo más divertido es que luego he pensado, ¿por qué yo no salgo en la foto si estaba en la de Didac? He tardado un minuto en darme cuenta, coño, que aún tú eras el que estaba haciendo la foto. Se me ha tardado un minuto en plan, ¿de dónde estaba yo cuando hicieron la foto? Si yo estaba ahí sentado al lado de Didac, delante de Didac. ¿Y algo que nos fuerzas para cascarle 60 puntos a los Bad Sexy Glitters? Dani. ¿Qué más tenemos? Tenemos una foto de nuestro querido Pumuki, que por cierto no sé dónde está, pero debería estar aquí con nosotros. Creo que son las fiestas de Tarragona. Hostia, es verdad, es cierto. Que se le ve, bueno, una foto que mandó apoyando a su equipo, a los Grims, y se la ve ahí, se le va a ir con pasión mordiendo la camiseta, enseñando el escudo. También, bueno, voy a pasar el tweet directamente más que la foto. Es una foto de esas que, hostia, da moral, sinceramente. Debo a ser un Grim, veo esta foto y digo, me cago en la hostia, ganamos hasta los Titans. Cago en la hostia, qué más que te ha quedado eso. Sí, no, voy a tener que sacar azul. Luego, tenemos una de las mejores fotos que he visto nunca. Una de nuestras queridas jugadoras Spark, con su bigote, Paula, que iba al bigote, que dices, es que realmente, es que realmente lo ves con ese bigote y parece un tío. Qué bigote más épico, por favor. Desde aquí, o sea, en serio, Paula, increíble. fue con una peluca que medio cortó, pero, o sea, que parecía un bigote de verdad. No, 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 le cortó un mechón a Marina, creo, un mechón del pelo a Marina. Y con ese bigote. Pues, a mí me parecía realmente, de verdad, realmente que tuviese un bigote, no como la gente que, bueno, yo que me tenía uno del falso, pero que de verdad parecía, es que parece que tenga bigote, de verdad. Yo le vi una en el social, diría que fue del sábado, o no, el viernes, la vi el viernes, con el bigote, que sí que era pelo de peluca, recortado, enganchado en gomina, y entonces era una peluca amarilla, y lo llevaba en plan, el increíble Hulk Hogan, era increíble. Yo pensaba que iría, pues, con el gorro que llevó en los European Games, que era, bueno, un gorro de Vicky el vikingo, y un bigotillo y tal, pero, pero, o sea, fue muy, o sea, muy real, realmente, o sea. Ya sabéis, el truco está en la gomina. Ya sabéis, chicos, si no cumpléis en la cama, el truco está en la gomina. Pero esto igual para, para ciertos jugadores de los, de los Seagulls, que no consiguen un bigote propio, el truco de la gomina, pues igual, les puede venir bien. Se quitan un poco de pelo de aquí, y lo van poniendo aquí. O del prepucio, da igual. También. Po, te estamos mirando a ti, ese eres tú. Sí, sí, queremos un bigote de pelo, de verdad, la próxima vez. El pelo de polla. De po, ya. Quiero el pelo de po, ya. Ya. ¿Algo más tenemos en los hashtags, Camón? Sí, tenemos una foto de los trofeos, que se llevó un chico de Quidditch Post, a las iniciales FP, no sé quién es, porque solo de Quidditch Post, conozco a Jack. Pues, Pues, sería Fraser, Marcus lo tiene que saber, porque uno de los tesoros, era su camiseta. Podemos ver, la camiseta segunda equipación de Big Marcus, una camiseta de Albert, una camiseta de los Quercs de Ancord, y de los Vienna Vanguard de Mandajus, o sea, sinceramente, unos tesoros, que dices, que envidia, realmente. FP es Fraser Postforot, que era jugador de los Quercs, esa es su camiseta de los Quercs, la de Ancord 83, y es la que también tengo yo, y por eso tiene mi camiseta. Sí, era divertido, Marcus, y me diverté con la camiseta. Chuy, chuy. Ay, qué divertido, está, es chula esta foto. ¿Se estás colgando, Geray? Hostia, acabo de ver una foto de Jordi Ventura, del 2010, que veo que debería rolar por todos sitios. Hay un par de cosas que también me gustaron del hashtag BMT2015. Bueno, la primera era los turcos, los cuales antes del torneo, durante un par de semanas antes, empezaron a, no sé, pegarse la vida del mil, y todo era preparándonos para almustaches, y con el hashtag BMT2015. Creo que estaban ellos en un velero, o ellos saliendo de fiesta, o cosas así. Entonces, da un poco de envidia, porque, personalmente, algunos aquí estamos puteados, hasta el culo intentando organizar un torneo, y haciendo, apagando juegos como podíamos, desde el trabajo, y era así, y de repente dices, a ver qué han dicho de nosotros, oh, mira, gente en un velero. Qué guay. Odio más. Pero otra cosa que me gustó mucho, fue que si bajas aún más, te empiezas a encontrar fotos del hashtag BMT2015, que son muy divertidas, porque no tienen nada que ver con el Quidditch. Y es porque hubo un congreso, era una bolsa mediterránea de turismo, BMT, y utilizaron también el hashtag BMT2015. Y claro, pasar de ver, pasar de ver a Paula con bigote, a la gente en el velero, a la gente pidiendo en plan resultados, o poniendo camisetas, a ver a personas trajadas en escenarios, dando speeches, haciendo, haciendo, ¿cómo se llama?, talleres de economía, y micro y macroeconomía para la bolsa, y no sé qué, fue como, sí, cuide. Pero, Marcos, que hay más, de hace un par de días, de este fin de semana, no, del miércoles y del jueves, que parece que se celebró un congreso de biomedio, ingeniería biomédica, que también en el hashtag BMT2015. Sí, claro, en inglés sería Biomedics Technology. Que es decir, ya directamente estamos, o sea, entre el congreso mediterráneo, y el congreso de biomedicina, dije, eso a Fran le gustaría. O a Chema también, que ya conocí por qué es. Muy bien. Y por parte de, así, bueno, tweets, hay muchos, podríamos destacar más, pero yo ya no he destacado más, porque tampoco quería pasarme aquí toda la noche hablando. Si os queréis pasar y tenéis tiempo libre, o os aburréis mucho, antes de apuntaros a acupunturas crotal, os recomiendo que os paséis por los hashtags, porque sí que había cosas guays. Recuerden que los dos hashtags eran LivingBMT y BMT2015. Sí. Hay que mencionar que no hemos mencionado que, contando con que Barcelona Eagles es AQC, en la clasificación de los Sparks en los cuartos de final, fue la primera vez que un equipo español llegaba a brackets. Sí. De un torneo. Internacional. Sí, también. La TranspiritWave, ¿no? La TranspiritWave, sí. No es la TranspiritWave, no llegaron a brackets. No había brackets. Ah, bueno. O sea, sí que había brackets, pero los links no sé qué clasificaron. No, dice TranspiritWave. Ah, TranspiritWave, TranspiritWave, perdona, perdona. ¿No hubo brackets? No, era directamente a final, y tercer y cuarto puesto. Sí, éramos todos contra todos, y final, tercer y cuarto puesto. No, pero sí que es cierto que la verdad es que yo era el primero que los Sparks no me creía para nada que pudiéramos pasar a cuartos de final. Fuisteis la sorpresa, la verdad. No, la sorpresa yo creo que era Eagles y Sparks. El torneo. Bueno. Pero en fin. Y quiero decir una cosa, Marcos, lo que estábamos comentando, la polémica de contra el, en el partido del día, a dos de, dos de inflación, no me giré directamente. Estaba yo corriendo, me tiré al suelo y se me tiró por detrás. O sea que, no considero yo que fuera en plan de, que me girasen, simplemente que me arrolló por detrás. Bueno, pero, fallos hay en todas direcciones. De hecho, Sí, no, ya está, pasado, pasado, está. En el vídeo, en el vídeo que hizo, creo que fue un seguidor de los Grims, que hizo un vídeo precioso del Mustachers, se ve una de las primeras acciones del Grims contra los Seagulls, un beat a Fran, que la pasa como cuatro años después que la gana el beat, hace un paso, una pasada que me la pasa a mí en medio campo. Y, de hecho, me acuerdo de esa acción. Y yo, estando lejos, yo creía que había estado el beat, pero estaba en el otro punto del campo, digo, si el árbitro no lo ha visto, será que no. y aquí el hombre estaba justo delante y se ve perfectamente como le da. Y como Fran, además, desde el suelo, ya después de darle hace un toma a la pelota. No fue ni natural motion ni nada. Fran no se enteró que lo había inviteado. O sea, no lo hizo aposta. Pero, digo, que fallos hay en todos lados. Sí, no, a ver, sí, ya lo sé, pero en directo me supo mal y... Ya, eso no sube vida. Bueno, pues, acabamos con los hashtags y pasamos al sales. Yo me despido de vosotros porque el deber me llama. Igual el sales lo dejamos para otro momento porque llevamos ya como dos horas. Dos horas y... También estamos todos para hacer sales. O sea, para hacer sales necesita mucha gente, mucha acción. Bueno, realmente tenemos ocho espectadores, pero no podemos salesar si no estamos aquí más gente. Ah, necesitamos, yo qué sé, necesitamos a Pubuki, necesitamos a Cristóbal, necesitamos también a Marcos, ahorita la mente. Bueno, Marina ya se ha ido, si no se le puede preguntar a Po por su mitad de la naranja y poder repasar el podcast muy rápidamente. Yo personalmente me despido, que el deber me llama, llegó tarde, un imprevisto que me ha salido, de hecho, en directo, me ha salido hace, hace nada, 20 minutitos que me han dicho que tengo que ir. así que, ha sido un placer estar con vosotros, me acabaré de mirar el programa en cuanto vuelva, y nos vemos hasta la próxima. Yeray, intenta hablar con Lyra para que aparezca y nos cuente cómo terminó al final todo. Intenta, yo mientras voy leyendo los quiz crash que han salido. Perfecto. Pues eso, hay dos quiz crash que salieron los dos a raíz de los Sparks. El primero dice, a la rubiaza de los Sparks, a mí al menos me alegraste el torneo. Eres increíble. Ojalá el torneo hubiese durado algo más. Te echaré de menos. Es bonito. Sí. Vale, espera que no sé por qué, no me deja abrirle privado a Lyra. Vale. Ya. Lo tiene bloqueado, tío. Y el segundo es, es el, el polémico que ha salido, bueno, polémico no, el que más salió a, a, inducido, ya que se ha, se creó un, un tema de, investigación, en Facebook, que ponía, este torneo salteano ha sido genial, poder conocer bla 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 bla, que era una referencia a un, a un quiz crash anterior, y le añadía, no he tenido tiempo de escribirte, pero fue genial volver a compartir vestuario contigo, los Sparks, Miguelito. A ver cuando, volver, volver. A ver cuando compartimos algo más. O sea, yo quiero recalcar el volver a compartir vestuario, por tanto, yo quedo totalmente, eh, inocente. Pero ahí, es lo que se creó, el comité de investigación, que ha, que ha servido para nada. ¿Por qué no hemos podido sacar nada en claro? Yo siempre diré que, que debe ser Irene, porque, no sé. Es que tiene pinta ser Irene. Pero ella dice que no, y lo dice muy fuerte. Entonces, me creo que no ha sido ella, porque confío en su palabra. Pero, en el siguiente, en el siguiente Prohibido Prohibir, intentaremos traer a Miguel, y entre todos, entre todo el consejo de sabios de, de Prohibido Prohibir, porque sabemos que todos somos, que somos unos sabios, entonces somos el consejo de sabios, intentaremos investigar este, este, este hecho, y confirmar si, la veracidad de estos, de estos. Yo solo quiero decir una cosa, si hay algún Wolves, escuchándonos, que no sé si es así, yo, eh, lancé un reto a Miguel, de, en plan, de como es el primer, bueno, clásico, entre comillas, del equipo que perdiese, que tuviese que, bueno, que hacer algo, ¿no? Yo dije, teñirme el pelo, dijo Miguel, que para esa mariconada, que no se apunta, no me acuerdo las palabras, pero que fueron en plan, de que no, no le parecía, no le parecía una apuesta, suficientemente fuerte, para su, para su gran hombría, entonces, me están saliendo unos comentarios, demasiado mojos, no quiero ofender a nadie, que conste, entonces, bueno, si hay algún Wolves por aquí, y queréis proponer algo, yo estoy abierto, aunque no sé si voy a poder ir a la Mangamore, deberías, sí, no, a ver, yo querer, quiero, ¿no? Yo querer, quiero, otra cosa es que pueda, pero ahora que nos han pasado la factura del hostal del BMT, me he quedado con una cara de, ay, Dios mío, ¿y dónde saco el dinero para pagar esto? Pero bueno, venir aquí es gratis el resto, ¿eh? Sí, no, a ver, si yo intención tengo, y haré todo lo posible, encima, no me acordaba de que el lunes es fiesta, o sea que, ya podría ser fiesta el viernes, pero bueno, de momento Lira tiene pinta de que, no voy a decir, no está conectada, y si está conectada me está ignorando, pues ya hemos hecho lo de los quiz crashes, lo de Marina y Paul lo dejamos para el siguiente, ¿no había un quiz crash en Europa para Lira? Miramos un quiz crash Europa, a ver si hay, ah, pues no sé, no me he enterado, o sea, yo escuché que Lira tuvo un quiz crash en, bueno, un quiz crash Europa, yo le he invitado, a ver si quiere hablar de lo que pasa con el mt, porque no se sabe al final, hombre, yo lo que sí que vi, es que Lira consiguió una camiseta de los turcos al final, porque el martes llevaba una camiseta de los turcos, no me dejó en el aire, yo no me llevé ninguna camiseta, con eso lo digo todo, no hay nada, en quiz crash Europa, ah, espera, no, hay que volver a darle más, más, más jugo, quiero decir al quiz crash español, últimamente está muy, es que todavía no nos hemos juntado todos, a ver, quiz crash, cuando nos juntemos todos, yo que sé, después de, ah mira, sí, aquí está, después de la copa de España, el gránico dice, holis, ¿qué es esto de me gusta el olor de los calzoncillos, de que dais por la mañana? Eso, de eso lo pasamos, mejor, pero, eso, que cuando nos juntemos más todos, si hacemos la, ¿cómo se ha caído? pues lo dejamos aquí, ya que me he quedado solo, y la próxima vez, será aún mejor, y igual tan largo, igual no, igual tan divertido, igual no, pero nos veremos la próxima vez, saludos, y la próxima vez, señor, y la próxima vez, Gracias.